Capítulo 451, no tienes que preocuparte por ella. Capítulo 451, no tienes que preocuparte por ella. Sacó una aguja de plata y las imágenes seguían apareciendo en su mente. También escuché algunas palabras que no eran muy claras. Debes recordar que eres mi único sucesor. Pase lo que pase, no puedes renunciar a mi raza. Debes recordar esto. No te preocupes, dejarás este lugar. ¿Cómo supiste? Porque no dejaré que mueras. Su viking era una persona muy tolerante. Sin embargo, esta vez, ella realmente no pudo contenerse. La sangre en sus labios se filtró lentamente. Apretó los puños con fuerza. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Estos recuerdos que aparecieron de la nada le hicieron entrar en pánico estos. ¿De quién eran estos recuerdos? ¿Era de su viking? ¿O la suya propia? ¿O de alguien más? Su viking no podía decirlo. Ella no podía decir nada. Desde que entró en contacto con ese mapa de la familia Su, había estado en trance. Solo sabía que su conciencia estaba siendo devorada poco a poco. Esta era la segunda vez que se sentía así. La primera vez fue cuando regresó al campo de batalla internacional y fue asesinada por una bomba que desarrolló, cuando estaba inconsciente. La asociación internacional, al igual que extranjero, se vio repentinamente agitada. Esto es, el director Dean, que estaba sentado en una silla en el extranjero, de repente se levantó y miró al cielo con incredulidad. El anciano frente a él también parecía un poco emocionado. Esta persona, Thea. Otras personas estaban de pie junto a estas dos personas. Ellos también sintieron esta fluctuación inusual. Esto es del mar de la asociación internacional. Alguien mira a la persona que estaba frente al director Dean. Rey de la medicina. ¿Escuché que la señorita Fu Meng está en los mares ahora? Al escuchar eso, la mirada del rey de la medicina se profundizó. Así es. Mengir está de hecho en los mares. No necesariamente. El director Dean colocó sus manos detrás de su espalda. También podría ser el señor Yu. No lo olvides, él también está en los mares. El rey de la medicina permaneció en silencio. En cambio, sacó su dispositivo de comunicación para contactar a Fu Meng. No se sabía qué dijo Fu Meng, pero el rostro del rey de la medicina brilló de alegría. Es Menger. Dijo que acaba de refinar una poción cercana a un nivel superior. Todos jadearon. Incluso la expresión del director Dean cambió ligeramente. Mientras tanto, en la asociación internacional, Fu Meng sostenía una botella de poción verde claro con una expresión ligeramente arrogante. La gente que estaba a su lado la felicitó. Señorita Fu Meng, definitivamente ganará esta competencia de recursos. El campeón anterior fue el señor Yu. Esta vez, definitivamente eres tú. Un anciano de Cloud Island habló. Incluso puedes refinar tal poción. Tu futuro es ilimitado. Fu Meng estaba hablando con el rey de la medicina. Al escuchar esto, el rey de la medicina también asintió. Así es. Menger, hiciste una gran escena hoy. En menos de dos días, se romperá el umbral de nuestros médicos milagrosos. Al escuchar esto, Fu Meng frunció los labios y sonrió antes de mirar a la persona que acababa de hablar. Oh, claro, ¿dónde está Lin Yun? ¿No dijiste que todavía te faltaba una poción la última vez? Porque no está aquí cuando salgo de la reclusión. Al escuchar esto, el guardia al lado de Fu Meng tenía una expresión extraña. ¿Qué ocurre? Fu Meng levantó las cejas. El príncipe Lin Yun parece haber ido a Green City con el joven maestro Murong y el resto, dijo finalmente el guardia. Escuche que tiene algunos vínculos con esa señorita. Señorita, Su We King. Al escuchar este nombre, el rostro de Fu Meng se oscureció. Era imposible para ella no recordar la humillación que le dio Su We King. ¿Por qué? Lin Yun todavía cree que me si puede refinar una coción. Si se quiere ir, que se vaya. Fu Meng se burló. Si vuelve a buscarme, dile que estoy en reclusión. Todos alrededor de Fu Meng se rieron. Incluso el rey de la medicina frunció el ceño ligeramente. Lin Yun, señorita, escuche del director Din que no tienes que preocuparte por esa señorita en el futuro. Solo dale cara al director Din. En cuanto a Samisi de la Asociación Internacional, con su estatus, no hay necesidad de preocuparse por ella. Entiendo. Fu Meng asintió. En cuanto a Lin Yun, no tienes que preocuparte por él también. Todavía son los líderes de la isla de segunda clase, porque todavía le tienen miedo a Namisi. No lo sigas en el futuro. Lo que debemos hacer es luchar por la atención de esa persona en esta competencia de recursos, dijo nuevamente el rey de la medicina. Lo sé, pero, Fu Meng frunció los labios y vaciló. Al final, todavía dijo, esa su wikings parece estar relacionada con nuestros médicos milagrosos. El rey de la medicina no esperó que ella terminara su oración. Él agitó su mano. No todos pueden aceptar a nuestros médicos milagrosos. Si no tenemos ningún talento en pociones, ¿cómo podemos atrevernos a afirmar ser de la secta del médico milagroso? ¿He incluso llamarnos médicos milagrosos? Ni siquiera nos atrevemos a ser tan autoproclamados. Esta cara sigue siendo tan grande como el cielo. No tienes que preocuparte por ella. Los ancianos detrás del rey de la medicina también asintieron. ¿Quién fue Fu Meng? Ella era descendiente de la insignia inmortal oscura. Solo tenía poco más de veinte años y, sin embargo, podía alcanzar tal nivel en pociones. En la historia, solo había unos pocos como ella. Sus logros futuros eran ilimitados. En cuanto a la señorita Sui King, capítulo 452, sin título, capítulo 452, sin título, se decía que los rumores de que ella podía hacer lo que quisiera a los mares la habían convertido en un dios. Cuando llegara al extranjero, sabría la diferencia entre ella y ellos. Fu Meng Skolgui sonrió. Al mismo tiempo, base militar de Ciudad Verde, Wei Wang su admiró a Lin Yun, que los había seguido, y estaba algo desconcertado. ¿No estás buscando la poción de Fu Meng? ¿Todavía tienes tiempo para venir con nosotros? Al escuchar sus palabras, Lin Yun solo se detuvo un momento antes de mirarlo con el ceño fruncido. Si hay alguien más adecuado, ¿por qué debería buscar a Fu Meng? Lin Yun tenía sus propios pensamientos. Conocía la tienda de pociones de Sui King. La pureza era especialmente alta. Su poción era 10 a 20% mejor que la poción de Fu Meng. ¿Cómo tenía una mejor opción? ¿Por qué buscaría a Fu Meng? Al escuchar su respuesta, Wei Wang suan quedó atónito. Incluso Murong suan no pudo evitar mirar por encima. Wei Wang suan le dio unas palmaditas en el hombro a Lin Yun. ¿Hay alguien más adecuado? Aunque no me gusta Fu Meng, no puede evitar admirar su talento en pociones. Solo tiene 20 años, pero ya puede refinar pociones de nivel medio. Ni siquiera puedes encontrar uno en todo el mundo en el extranjero. ¿Verdad? En realidad dijiste que hay alguien más adecuado. ¿Quién es tan poderoso? Preséntame a ella también. La próxima vez, no vayas a rogar a la gente de la secta del médico milagroso. De lo contrario, si quiero ofrecerle una botella de poción a mi cuñada, me hará parecer tan tacaño. Murong vaya sin tío. Sin embargo, Lin Yun notó algo más. ¿Cuñada? Debes saber que ella es la famosa Missy de la Asociación Internacional. Wei Wang suan sonrió. Si no fuera por la familia Wu, no sabría que nuestra cuñada es tan famosa. Espera. Lin Yun le interrumpió. ¿Dijiste que le diste una poción? ¿Qué poción? Es una poción de alto nivel que ha puesto con un anciano de la secta del doctor milagroso. Sin embargo, la cuñada nunca lo había visto antes y se quedó atónita por un momento. Wei Wang suan continuó sonriendo. Lin Yun. Ella debe haberlo visto antes para estar atónita. En cambio, estaba pensando en por qué alguien le daría pociones. ¿Dar pociones a un rico fabricante de pociones? Lin Yun no sabía por qué Wei Wang suan tenía las agallas. Sin embargo, no tuvo tiempo de preguntar. En este momento, el detective jefe y la pandilla ya habían regresado con Kuyang y los demás. Al ver una cara familiar, Wang suan abrió mucho los ojos y miró detrás de Kuyang. ¿Por qué están en todas partes? ¿Dónde está la cuñada? Lin Yun también miró detrás de Kuyang y el resto. King King está en la familia Chu y tiene algunos asuntos que atender. Respondió Guli. Luego miró al jefe de detectives. Ella me pidió que te diera esto. El detective jefe lo tomó y lo miró. Frunció el ceño ligeramente. ¿La señorita su no está aquí? ¿Qué debemos hacer? No hay forma de difundir las noticias de Green City ahora. Alguien debe haber interceptado las noticias en línea. Debemos contactar a Chi Yue y al resto. ¿Chi Yue? Wei Wang suan escuchó un nuevo término. ¿Qué estamos esperando? Date prisa y ponte en contacto con él. Al escuchar las palabras de Wei Wang suan, el detective jefe suspiró. También quiero contactarlo, pero Chi Yue es invisible en Internet. Si sale a la isla desconocida, no sé dónde encontrarlo. Wei Wang suan obviamente no sabía que los mares eran tan complicados. Sin embargo, tenía sentido. ¿Cómo podría haber una red tan desarrollada cuando la gente en el extranjero se centró en el cultivo? ¿Qué hay de ustedes, chicos? ¿Es esa Chi Yue tan poderosa? ¿No podemos contactar a la señorita Sun? El detective jefe no lo miró a él sino a Guli. Guli no habló, pero se acercó al detective jefe. Muéstrame el documento. Cuando su wiking no estaba cerca, Kuyang y Yuxian Yan obviamente escuchaban a Guli. El detective jefe le pasó el documento a Guli. Confiaba completamente en su wiking. Oye, busca a Chi Yue, porque se puso en contacto con la cuñada. Wei Wang suan se tocó la barbilla pensativamente. El detective jefe miró a Wei Wang suan y suspiró levemente. No sabes que este Chi Yue es el padre de los piratas informáticos en nuestro mar. Solo se queda en la isla desconocida. Además, escuche que solo escucha las órdenes del rey de los mercenarios. En este momento, parece estar bajo las órdenes de la señorita Su. Aparte de buscar a la señorita Su, no tenemos otra manera. Cuñada, al escuchar las palabras del jefe de detectives, Wei Wang suan estaba claramente conmocionado. Intercambió miradas con Murong Zwei. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su oración, alguien informó desde afuera. Capitán, alguien llamado Su ya lo está buscando. Fuera de la puerta, el jefe de distrito Su y el resto esperaban emocionados. Ya ya, el capitán saldrá pronto. Capítulo 453, encuentra a King King. Capítulo 453, encuentra a King King. El jefe de distrito Su había recibido noticias del viejo maestro Chu de que el detective jefe estaba en el Área 1. El comandante Tony también había planeado venir. Sin embargo, todos sabían que la gente del Área 1 siempre había sido extraña. Sin la aprobación del detective jefe y el resto, el comandante Tony no se atrevió a venir precipitadamente. Por lo tanto, permaneció en la familia Chu y esperó que el comandante Su se encontrara con el detective jefe. El Área 1 era como un dios en los corazones de Su ya y el resto. Casi no había misión que no pudieran completar. El detective jefe le entregó el documento a Guli y salió para encontrarse con Su ya. No conocía a Su ya, pero recordó ese mensaje. Anteriormente, su viking le había enviado un mensaje a través del teléfono de Su ya. El detective jefe también había verificado y se dio cuenta de que Su ya había estado en el Área 1 antes. Apenas podía ser considerada su antigua subordinada. Sin embargo, era obvio que su desempeño no fue bueno, por lo que fue eliminada. El detective jefe vino a ver a Su ya por otras razones. Sintió que no era normal estar aislado. Además, el hecho de que su viking no apareciera en este momento estaba aún más fuera de lugar. Capitán, al ver al detective jefe, Su ya estaba un poco emocionado. Primero se sorprendió en el lugar antes de hablar con entusiasmo. El jefe de distrito Su estaba detrás de ella, sin atreverse a decir una palabra. Puede que tuviera algo de poder en la capital, pero comparado con la gente del Área 1, especialmente con el jefe de detectives, básicamente no era nada. Sí, justo a tiempo. ¿Dónde están sus hombres estacionados temporalmente? El detective jefe les asintió. En las fronteras de Green City, fue el jefe de distrito Su quien habló. Los subordinados del comandante Tongui están protegiendo el lugar y están a su servicio. Sus emociones estaban surgiendo. Sintió que el comandante Tongui y el resto ni siquiera podían ver la misión y, sin embargo, él la vio así. Uno podría imaginar sus sentimientos. Él y Su ya hicieron todo lo posible para atraer la atención del jefe de detectives. Sin embargo, al ver la expresión tranquila del detective jefe, el jefe de distrito Su y el resto entraron en pánico. Déjame preguntarte algo. El detective jefe escuchó que el jefe de distrito Su y Su ya se estaban alejando cada vez más el uno del otro. Levantó la mano y enderezó su expresión. Pasó algo mientras te enviaba un mensaje, un mensaje, Su ya estaba atónito. ¿Qué mensaje? ¿No envió accidentalmente el mensaje? El detective jefe vio la expresión de perplejidad en el rostro de Su ya, y su expresión se oscureció lentamente. Luego le preguntó palabra por palabra. ¿No lo sabes? Su ya quería responder a algo, pero estaba en un lío. ¿Qué debería saber ella? ¿No estaba ella aquí para reunirse con ellos? ¿No le pidió a alguien que escuchara sus órdenes? El jefe de detectives miró por última vez al confundido Su ya antes de irse sin decir una palabra. Al ver que se había ido, Su ya quiso perseguirlo, pero lo detuvieron. ¿Papá? ¿Qué quiere decir capitán? Su ya estaba confundido. La información que mencionó. El jefe de distrito Su la agarró del brazo. Su ya lo interrumpió. Accidentalmente envió ese mensaje. No hablemos de esto primero. Vamos a preguntarle al comandante Tong antes de ir a la familia Chu. El jefe de distrito Su frunció el ceño. Los dos se fueron. Mientras tanto, el detective jefe ya había regresado a la habitación. Wei Wang Sun miró a Kuyang y les pidió que formaran un equipo para jugar. Sin embargo, Yu Xiang Yan lo rechazó. Porque, Wei Wang Sun se había vuelto adicta a los juegos recientemente. No fue fácil para él descubrir que Yu Xiang Yan y la pandilla también estaban jugando. Quería formar un equipo, pero fue rechazado. King King no está aquí. Nadie nos lleva. Kuyang parecía serio. Créanme, soy muy bueno jugando. Wei Wang Sun agitó la mano y quiso probarse a sí mismo. Sin embargo, Kuyang y Yu Xiang Yan lo ignoraron y rodearon a Wully. ¿Has contactado con él? El detective jefe también regresó en este momento, pero su expresión era claramente un poco sombría. El rostro de Wully se volvió sombrío y frunció el ceño. Apolo dijo que Chi y Yu fue a una misión. Wully suspiró. Cuando Chi y Yu fue a una misión, Apolo no pudo contactarlo. Se acabó. El rostro del detective jefe se oscureció. Murong Wei se sentó a un lado y no habló. Solo habló cuando supo que el jefe de detectives había dicho esto. ¿No es solo un problema con Internet? ¿Cómo ha terminado? Esto no es solo un problema con Internet. Wully miró a Murong Wei. Este es un mundo de ciencia y tecnología. Todo lo que no tiene sentido tiene que ser explicado por la ciencia. El problema con Internet puede parecerle un asunto menor en el extranjero, pero no es un problema menor en nuestra sociedad. El Internet de toda la ciudad ha sido interceptado por alguien. Todavía se puede explicar en un día. A medida que pasa el tiempo, hará que la gente común entre en pánico y adivine. Para entonces, toda la ciudad verde estará en caos. Murong Wei y Wang Wang Sun realmente no entendían por qué Green City caería en el caos. Solo sabían que este asunto era muy serio. Me pondré en contacto con el jefe Yu. El detective jefe recogió el dispositivo de comunicación. Jefe conoce al rey de los mercenarios. Apolo no sabe dónde está Chi Yue, pero el rey de los mercenarios definitivamente lo sabe. Wang Wang Sun miró al detective jefe y no pudo evitar mirar fijamente. ¿Es esta Chi Yue realmente tan asombrosa? Incluso juega a la invisibilidad. Siento que es incluso más increíble que Fumeng en el extranjero. El detective jefe asintió mientras encendía el dispositivo de comunicación. Acababa de encontrar el nombre de Yu Shijin cuando Guli lo detuvo. El detective jefe entrecerró los ojos hacia Guli, sin entender lo que quería decir. No hay necesidad de buscar al joven maestro Yu. Guli se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Ve a la familia Chu para buscar a King King. Capítulo 454 Estás aquí. Capítulo 454 Estás aquí. Buscando a la señorita Su. El jefe de detectives estaba atónito. Pero Chi Yue está en una misión. Incluso Apolo no pudo encontrarlo. Porque estaba buscando a la señorita Su. Guli y Yu Shijin ya no explicaran y simplemente salieron por la puerta. Al final, todavía tenían que encontrar a Sui King. El detective jefe y Wang Wangson no lo sabían, pero la pandilla sabía muy bien que el rey de los mercenarios era Sui King. Aunque no querían molestar a Sui King, solo Sui King podía contactar a Chi Griegaue. El jefe de detectives los vio irse a los tres, con su dispositivo de comunicación todavía en la mano. Se quedó allí y pensó durante un rato. Después de caminar de un lado a otro entre Yu Shijin y Sui King, finalmente apretó los dientes y decidió confiar en Sui King. Guardó el walkie-talkie en su bolsillo. El grupo se fue a toda prisa. Lin Yun, que había permanecido en silencio todo el tiempo, también se puso de pie y se preparó para regresar rápidamente con el jefe de detectives y el resto. Espera, vamos a buscar a la cuñada, porque te unes a nosotros. Wang Wangson miró a Lin Yun y dijo en broma, ¿no vas a buscar a esa persona que es más adecuada que Fu Meng para el refinamiento de pociones? Lin Yun ni siquiera escuchó y simplemente lo siguió. Dijo algo que los dos no entendieron, por eso tenemos que seguirlos. Wang Wangson la miró y no dijo nada más, simplemente siguió detrás de Murong Bai. Los dos no se veían tan relajados como lo hacían frente a estas personas. En cambio, parecían serios. ¿Lo sientes? Murong Bai suspiró. En efecto, Wang Wangson entrecerró los ojos. Finalmente sé por qué Old Yu quiere venir aquí, con el espíritu Uchiaki, si no fuera por él, esto se habría convertido en una ciudad muerta por mucho tiempo. Pero es extraño. Murong Bai se sentó en el asiento trasero del auto y no pudo evitar decir, el viejo Yu debería haber estado en la Asociación Internacional el año pasado. Este lugar no debería ser tan pacífico, ¿verdad? ¿Nadie en la Asociación Internacional tiene planes para este lugar? Al escuchar esto, el detective jefe, que conducía al frente, sonrió, ¿sí por qué no? Joven maestro Murong, vaya a las familias en las fronteras de la Asociación Internacional y pregunte, ¿sabrás que tenían planes en este lugar anteriormente? ¿Fueron torturados por el equipo de la muerte hasta que dudaron de sus vidas? ¿Equipo de la muerte? Murong Bai estaba atónito. Son los cuatro equipos de la señorita Su. El detective jefe se burló. Esas personas de la Asociación Internacional son realmente desvergonzadas. Apuntaron a Vos cuando se fue y atacaron. Pensaron que ahora eran invencibles. Sin embargo, no sabían que había una persona aún más aterradora en Green City. Vos al menos les perdonó la vida. El equipo de la muerte mató a todos y cada uno de ellos y mató a todos los cultivadores en las fronteras de Green City. ¡Maldita sea! ¿Estos cuatro son tan audaces? Wawang Sun estaba algo interesado. Inesperadamente, los cuatro estaban llenos de pasión. Mataron a todos sin dejar ni uno solo con vida. Parecía que ese era el caso. Afortunadamente, las personas que se atrevieron a ingresar a Green City no tienen una energía espiritual tan alta. De lo contrario, estaría realmente preocupado por la seguridad de esos cuatro tipos arrogantes. Wawang Sun sonrió. El detective jefe seguía conduciendo. Miró Wawang Sun en el espejo retrovisor y se tragó sus palabras. Lin Yeun se sentó en el asiento del pasajero delantero y miró a Wawang Sun. No les contó a los dos lo que pasó en la Asociación Internacional. Wawang Sun tenía demasiada confianza. Lin Yeun realmente quería saber si tendría la necesidad de esconderse en un agujero cuando supiera la verdad. Incluso darle una poción a su Wawang. Lin Yeun sintió una inexplicable necesidad de reír. El grupo de personas llegó rápidamente a la familia Chu. Todavía quedaba bastante gente en la familia Chu. El comandante Tong no fue a las fronteras de Green City. Él y Tong Yevan estaban sentados en el sofá, esperando algo. En el sofá de Tong Yevan estaban los pocos estudiantes jóvenes de la Universidad Capital. Joven maestro Tong, ¿quién era esa chica que conocimos ese día? El chico sentado al lado de Tong Yevan estaba un poco desconcertado. El comandante Chu parecía muy respetuoso con ella hace un momento. Ella también debería ser estudiante, pero conseguí que mi superior me ayudara a investigar el Departamento de Recursos Humanos. Ella no está allí, respondió otra persona. Eso es extraño. Hace unos años, la Universidad de Pekín ya era una de las cinco mejores escuelas del mundo. Los estudiantes especiales incluso tenían un entrenamiento especial. La mayoría de la gente elegiría la Universidad de Pekín. El chico sentado al lado de Tong Yevan negó con la cabeza. Probablemente no aprobó, aunque la mayoría de ellos elegiría la Universidad de Beijing. Sin embargo, se olvidaron de que había una Monster University llamada Asociación Internacional. No era que lo hubieran olvidado, pero nunca habían asociado su wikings con la Monster University de la Asociación Internacional. Básicamente, todos los que asistieron a la Monster University de la Asociación Internacional serían ampliamente promovidos en la ciudad capital. En los últimos años, hubo algunos que ingresaron, pero no había nadie con el apellidoso en la lista. Tong Yevan no habló. Simplemente tomó su teléfono y abrió la ventana de chat de Nindenswe. El grupo de personas se dividió en dos grupos y charlaron. En ese momento, entraron el detective jefe y la pandilla. El viejo maestro Chu ya había cambiado al guardia de la puerta a alguien de la familia Chu. Conocían al detective jefe y lo dejaron entrar directamente. Sin embargo, Kuyan y el resto no lo siguieron. En cambio, se detuvieron en un supermercado cercano. El detective jefe tampoco los esperó. El viejo maestro Chu estaba hablando con el comandante Tong y cuando de repente vio al detective jefe, se puso de pie emocionado. Señor, detective jefe, está aquí. Todo el salón se quedó en silencio. Capítulo 455, tan familiar. Capítulo 455, tan familiar. Tong Yevan y el resto miraron al detective jefe. Ni siquiera se atrevía a parpadear. Viejo maestro Chu. El detective jefe fue muy respetuoso con el viejo maestro Chu. Luego presentó las tres caras desconocidas. Estos dos son los hermanos de Bosch, el señor Murong, el señor Hua, y este es el señor Lin Yun. Era obvio quién era el jefe del detective jefe. Después de todo, el viejo maestro Chu había conocido a Yu Shijin antes. Su actuación todavía estaba bien. Sin embargo, el comandante Tong y Tong Yevan aspiraron una bocanada de aire frío y se quedaron clavados en el suelo. Los hermanos de Yu Shijin, nunca habían oído hablar del apellido Murongi Hua, pero sabían que no era porque estos dos apellidos fueran comunes. Fue porque estaban en un nivel que no podían alcanzar. El comandante Tong y Tong Yevan quedaron atónitos por un momento. No fue su culpa. Nunca esperaban ver al detective jefe aquí, incluso a los hermanos de Yu Shijin. El comandante Tong se sintió un poco mareado. Le había dicho al jefe de distrito su antes, pero el jefe de distrito su vagamente no estaba de acuerdo. No esperaba ver al jefe de detectives así. Los jóvenes estudiantes junto a Tong Yevan no conocían la identidad del detective jefe y el resto, pero sabían que la identidad de Tong Yevan no era simple. Al ver las expresiones de asombro de Tong Yevan y el comandante Tong, no pudieron evitar mirar al detective jefe y al resto con ansiedad. Afortunadamente, el detective jefe y el resto no prestaron atención a Tong Yevan y al resto. Estaba hablando con el viejo señor Chu. La sala principal todavía estaba dividida en dos áreas. Sin embargo, en este momento, Tong Yevan y las personas a su lado ya no se atrevieron a hablar. Simplemente se sentaron en silencio al otro lado del pasillo. Tong Yevan sostuvo su teléfono, su mano un poco inestable. Por el rabillo del ojo, vio una figura que bajaba las escaleras, aparentemente dirigiéndose en dirección al detective jefe y la pandilla. Yus y Anjan y el resto no están cerca. No te pases primero. Tong Yevan se acercó para bloquearla. Tenía miedo de enfadar al jefe de detectives y al resto, así que bajó la voz. No son gente común. Están discutiendo asuntos importantes. No los molestes. Su bikini todavía sostenía su computadora portátil. Al escuchar eso, miró a Tong Yevan y levantó ligeramente las cejas. No puedes pasar, parecía estar cuestionando. Tong Yevan asintió. Era el jefe del jefe de detectives una persona común, y sus hermanos. Pensando hasta este punto, continuó. Sí, ¿no son esas personas? Antes de que pudiera terminar su frase. En este momento, el detective jefe nota su wiking. Inmediatamente se levantó del sofá y sonrió. Señorita, esa voz era incluso más respetuosa y seria que la de esas personas en Wawang Suan. El detective jefe se sintió aliviado cuando vio a su wiking. Guli ya me lo dijo. Su wiking camina hacia el comandante Tong y el resto con su computadora portátil. Wawang Suan se puso de pie y le dio un asiento. En este momento, su rostro ya no estaba tan frío como cuando se enfrentaba al comandante Tong. En cambio, sonrió. King King, siéntate aquí. El viejo maestro Chu y Ling Yun también cedieron sus asientos por ella, pero su wiking no se sentó. En cambio, colocó la computadora portátil en la mesa de café y presionó algunos botones. ¿Sólo buscando a Chi Griegaue? ¿Necesitas a Apolo? No hay necesidad del señor Apolo. No sé que han estado investigando el IBAI recientemente. Al final, Green City todavía necesita confiar en su propia defensa. El detective jefe negó con la cabeza. King King, estás muy familiarizado con ese Chi Griegaue. ¿Realmente puedes contactarlo? Wawang Suan se inclina hacia la computadora de su wiking y preguntó con curiosidad. ¿No dijiste que sólo el rey de los mercenarios tiene tales capacidades? Su wiking se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mano todavía en el teclado. Wawang Suan y los demás no sabían lo que estaba escribiendo. Sólo sabían que era un desastre. Sí, su wiking sonrió. ¿Algunas conexiones? Wawang Suan no preguntó más. Sólo miró a su wiking y sintió que ella tenía más y más secretos. Sabía que Apolo era un traficante de armas, pero están buscando a una persona a la que ni siquiera Apolo podría contactar. No creería que ella pudiera contactar a Chi Griegaue. Sin embargo, también fue bueno. Wawang Suan se tocó la barbilla y sonrió. ¿Cuántos más secretos? Mejor. Esto significaba que ya no tenía que preocuparse por ella y el viejo Yu. No muy lejos de su wiking, el comandante Tong. Tong Yevani y ese grupo de jóvenes quedaron atónitos. Chi Griegaue. ¿Quiénes eran Apolo y los demás? Nunca habían oído hablar de ninguno de ellos. Más importante aún. ¿Por qué la señorita Su estaba tan familiarizada con ellos? Capítulo 456. Prefiero provocar a la familia Chu. Capítulo 456. En lugar de provocar a la familia Chu. Especialmente cuando el jefe de detectives se puso de pie para ceder su asiento. Tong Yevani y el diputado Liu estaban incrédulos. ¿De verdad se conocían? Por lo que parece, no sólo se conocían, sino que también eran muy cercanos. Las palabras preocupadas del diputado Liu todavía estaban atrapadas en su boca, pero no dijo nada. Aparte del detective jefe y el resto, nadie más se atrevió a hablar. Sólo se podía escuchar el sonido de la escritura de su wiking. Su wiking no sabía lo que estaban pensando Tong Yevani y el resto. Cuando terminó de escribir la última palabra, presionó enter. Wai Wang Sun y los otros espectadores, que no tenían talento en computadoras, sólo sintieron que el montón de software que aparecía repentinamente en la computadora era demasiado avanzado. Sólo sabían que, después de abrir innumerables programas, se encendió el vídeo en la computadora. Una cara hermosa fue revelada. Regimiento, tos. Chi Y. Quería llamar al capitán, pero de repente vio a Wai Wang Sun parado detrás de su wiking. Cambié el tema. Señorita, ¿me estás buscando? Hablar. Su wiking colocó su mano sobre la mesa y miró al detective jefe. El jefe de detectives inmediatamente dio un paso adelante. Había conocido a Chi Griegaú antes para poder reconocerlo. Después de que Chi Griegaú escuchó las palabras del detective jefe, se subió las gafas y se sorprendió un poco. De hecho, interceptaron la base de datos de toda la ciudad. ¿Dónde está tu equipo de hackers? El detective jefe miró al comandante Tong. El comandante Tong ya había salido de su trance y miró a su wiking con miedo. Se esforzó por recordar si había dicho algo irrespetuoso cuando su wiking llegó a la familia Chu. Al ver que el detective jefe lo miraba, no pudo evitar suspirar. He preguntado sobre esto. Nuestro equipo de hackers no tiene elección. La técnica de la otra parte es demasiado poderosa. Sin embargo, dado que Tongs Luan pudo contactarme en su teléfono, debe haber hecho un gran avance. El comandante Tong recordó cómo lo había llamado Tongs Luan. El contenido de esa llamada telefónica no debería haber sido interceptado. De lo contrario, esas personas no estarían todavía en la familia si no se habrían retirado. Sin embargo, el comandante Tong no sabía que Tongs Luan sostenía el dispositivo de comunicación de su wiking. Bueno, estaba muy oscuro del lado de Chi Griegaue y no podían ver dónde estaba. Bajo los ojos después de que terminé de hablar, el único sonido que se podía escuchar era el golpeteo del teclado. Su wiking había venido a buscar a Chi Griegaue a través del método de contacto de su grupo de mercenarios. Las personas a su alrededor no sabían que la cadena de códigos que acababa de ingresar sólo la conocía el grupo de mercenarios. De hecho logró contactarla. Wang Wangson observó todo el proceso de su wiking transmitiendo el código, el padre de todos los hackers del mundo. Sin embargo, Murong, ¿no crees que Chi Griegaue te resulta familiar? Murong Wei se paró junto a Wang Wangson y dijo suavemente, si no parece familiar, entonces está en el extranjero. Además, acabo de comprobar, este Chi Griegaue es del Regimiento de Mercenarios de Fuego Rápido. Si estás interesado, puedes echar un vistazo a la información sobre el Regimiento de Mercenarios de Fuego Rápido. El rostro de Murong Wei se puso serio, luego entrecerró los ojos hacia su wiking. Este Chi Griegaue no era una persona común, por la información que contenía, parecía que incluso el viejo Yu no podía darle órdenes. Las instrucciones de su wiking fueron bastante suaves. Lo más importante, este Regimiento de Mercenarios de Fuego Rápido también era muy extraño. Al otro lado del sofá, Tong Yevan recibió un mensaje de Nin Ben-Sue, ¿estás en Green City? Una niña con el apellido Su, esa no puede ser la señorita Su, ¿verdad, Tong Yevan? Solo te dije esto porque te trato como un amigo. En Green City, incluso si provocas a la familia Chu, no toques a ese Su. Capítulo 457. Solo ella se atreve. Capítulo 457. Solo ella se atreve. Nin Ben-Sue inicialmente no tenía la intención de preocuparse por Tong Yevan, pero al pensar en cómo Tong Yevan le había ayudado cuando estaba en una misión anteriormente, le dio una advertencia. La mano de Tong Yevan se congeló. Conocía la identidad de Nin Ben-Sue, no solo porque su hermano Nin Ben-Hun era muy famoso en todo el mundo. Aunque la posición de Nin Ben-Hun había cambiado por alguna razón hace un año, había regresado gradualmente a su posición original. Había otra razón. El apellido de Nin Ben-Sue era Nin. Todos en el círculo sabían que el apellido de la madre de Kyushihin era Nin. Por lo tanto, incluso su familia tuvo que inclinarse ante la familia Nin en la capital. Inesperadamente, Nin Ben-Sue no solo conocía a Sui King, sino que incluso le advirtió. Tong Yevan sostuvo su teléfono y no respondió durante mucho tiempo. Al ver que no respondió, Nin Ben-Sue esperó ansiosamente y envió un mensaje de voz. Tong Yevan se puso el auricular y lo abrió. Por otro lado, Nin Ben-Sue sonrió amargamente. Tong Yevan, lo digo muy en serio. Hace un año, me trasladé a la escuela secundaria y a Don's de Green City y accidentalmente ofendí a la señorita Su. Aunque mi hermano me dio muchas hirvas preciosas, ¿sabes? Entonces, consiguió que alguien robara nuestras armas de fuego. Nuestra familia casi fue destruida en ese momento, pero ella probablemente se contuvo. De lo contrario, nuestra familia habría perdido el poder hace mucho tiempo. Después de escuchar el mensaje de voz de Nin Ben-Sue, Tong Yevan todavía estaba aturdido. Creía que Nin Ben-Sue no le mentiría sobre esto. Además, ella tenía razón. De hecho, Nin Ben-Jun se había encontrado con muchos problemas el año pasado. Sin embargo, si esto era cierto, no pudo evitar volver su mirada hacia Sui King, que estaba apoyada contra un costado. Sus ojos estaban llenos de sorpresa. Joven maestro Tong, ¿qué dijo la señorita Nin? Los jóvenes al lado de Tong Yevan sabían que Nin Ben-Sue le había respondido a Tong Yevan y no pudieron evitar preguntar en voz baja. Tong Yevan retractó su mirada y dejó escapar un suspiro de alivio. Él no habló. Aunque Chi Y. No estaba en Green City ahora, logró acceder a todo el Internet de Green City a través de una conexión de larga distancia. El comandante Tong y el resto todavía estaban en el salón. No pudieron evitar mirar a Sui King. La señorita Su es realmente joven y prometedora. Sui King cerró su computadora portátil y miró al comandante Tong. Ella se rió. ¿Deberías elogiar a Chi Y. No hice nada, simplemente lo conozco. El comandante Tong había querido elogiar a Sui King por mover los hilos, pero no esperaba que Sui King respondiera tan directamente. No sabía cómo continuar. Entendió a las personas de la edad de Sui King. No les gustaría presumir. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de decir nada más porque vio que Sui King ya había terminado su trabajo. Lin Yeun ya se había puesto de pie. Señorita, tengo algo que discutir con usted. Sui King asintió antes de mirar al detective jefe. Tú puedes encargarte del resto. Si necesitas algo, busca a Guli y al resto. Luego susurró algunas palabras al jefe de detectives. El detective jefe se despidió de Sui King y se fue a toda prisa. Antes de irse, se llevó al comandante Chu. En este momento, Sui King recorda a Lin Yeun, a quien había descuidado. Hablemos arriba. Lin Yeun asintió. No tenía intención de ser infeliz. Está bien. Se sorprendió gratamente. Realmente tenía miedo de que Sui King lo ignorara. Wai Wang Son los vio subir las escaleras y queda al batonito. Luego mira a Murong Bai. ¿Lin Yeun tiene tan buen temperamento? Él es el sucesor de la isla de segunda clase después de todo. No te atreves a descuidarlo así, ¿verdad? Porque todavía se veía tan feliz cuando a Sui King ya le desagradaba tanto. Capítulo 458. ¿Sabes lo que tienes en tus manos? Capítulo 458. ¿Sabes lo que tienes en tus manos? No solo Wai Wang Son, sino que incluso Murong Bai no lo entendió. Lin Yeun y Sui King eran obviamente dos personas completamente diferentes. Extraño. Esto era demasiado extraño. Wai Wang Son y Murong Bai estaban arraigados al suelo. Sin embargo, no discutieron más porque sonó el walkie-talkie en el bolsillo de Wai Wang Xuan. Estaba bien si era otra persona, pero era su padre. ¿Papá? ¿Qué pasa? Wai Wang Son se rascó la cabeza y atendió la llamada. Era una voz llena de energía, pero no tan tranquila como la de Wai Wang Son. Fumenga refinado una poción cercana al nivel de superación. Wai Wang Son estaba atónito. ¿Tan poderoso? Anteriormente en Gu Family Village, ese Fumenga parecía muy normal. ¿Cómo se volvió tan poderosa en tan poco tiempo? ¿No sabes quién es ella? ¿No es normal que el sucesor de la insignia inmortal oscura tenga tales logros? La otra parte suspiró. Una vez que se conozca esta noticia, el umbral de la secta de los médicos milagrosos será aún más alto. A su edad, de hecho no es mala. Wai Wang Son tuvo que admitir esto. Déjame preguntarte. ¿Ofendiste a Fumenga de alguna manera en la Asociación Internacional? La voz del padre de Wai Wang Son se profundizó. Wai Wang Son estaba atónito. ¿Qué quieres decir? La competencia por los recursos está a punto de comenzar. ¿Sabes que esas pociones de alto nivel sólo pueden ser inventadas por Fumenga? En este momento, la secta del médico milagroso no se está refinando para nosotros. Los ancianos han escuchado dentro de la secta del médico milagroso que provocaste a Fumenga. Hijo, cálmate. Esta competencia de recursos es muy importante para nosotros. Las habilidades de la secta del médico milagroso ya están en la cima, sin mencionar a Fumenga. Nadie en todo el extranjero se atreve a ir en contra de la secta del médico milagroso. No los provoques más. Wai Wang Son frunció los labios. Entiendo. Colgo y la sonrisa casual en su rostro desapareció. Murong Wei sintió el cambio en su expresión y no pudo evitar levantar las cejas. ¿Por qué? ¿Qué te dijo el tío? Wai Wang Son se sentó en el sofá. No importa cómo lo pensara, no sabía cómo había provocado a Fumenga. ¿Podría ser porque había visto la vergüenza de Fumenga en la aldea de la familia Wai anteriormente? Sin embargo, si fuera por esto, Fumenga trataría así a su familia. Tenía que decir que aunque Fumenga tenía la fuerza de una persona fuerte, no tenía el porte de su wiking. Murong, esto es malo. La secta del médico milagroso ha incluido a nuestra familia en la lista negra. Creo que a partir de hoy, aparte del fabricante de pociones de nuestra familia, ningún otro fabricante de pociones atreverá a tomar nuestra orden, dijo Wai Wang Son en voz baja. Su familia tenía un fabricante de pociones, pero él era sólo un fabricante de pociones intermedio. Su pureza y habilidad no fueron suficientes. Si sólo refinaran pociones, desperdiciarían una gran cantidad de hierbas medicinales. No valió la pena. ¿Qué pasó? La cara de Murong Wei cambió. Wai Wang Son negó con la cabeza. Debería estar relacionado con Fumenga. En ese momento, se puso de pie y sacó su teléfono. Mientras caminaba, dijo, no, iré a la Asociación Internacional a buscar a Fumenga. Nuestra familia no puede ser destruida sólo por mí. Buscando a Fumenga. ¿Por qué la buscas? Lin Yun bajó del piso de arriba. Parecía estar de buen humor. Debe haber llegado a un consenso con su wiking. No había nada que esconder de Lin Yun. Aunque Wai Wang Son no estaba muy familiarizado con Lin Yun, Lin Yun estaba muy familiarizado con Fumenga. Pensando hasta este punto, dijo, realmente no quiero provocar a Fumenga. Ahora que la secta del médico milagroso no está dispuesta a aceptar la lista de pociones de nuestra familia, ¿sabes lo que tengo que decirle para lograr el efecto? ¿Negarse a aceptar la lista de pociones de su familia? Lin Yun se quedó atónito por un momento antes de reaccionar. Así es, Wai Wang Son había estado hablando con su padre durante tanto tiempo que tenía la boca seca. Sacó una botella de agua del espacio plegado. Estaba un poco distraído. Era la primera vez que tomaba el equivocado. Tomó la taza de agua que su wiking le dejó anteriormente. Sacudió la cabeza y estuvo a punto de volver a colocar la taza antes de sacar el agua nuevamente. Inesperadamente, la expresión de Lin Yun cambió y dijo, Wai Wang Son, espera. Su voz era bastante fuerte y asustó tanto a Wai Wang Son que casi dejó caer su taza. ¿Lo que pasó? Está bien. Dijiste que querías disculparte con Fu Meng. ¿Sólo por la poción? Mientras Lin Yun hablaba, miró fijamente la olla para beber en la mano de Wai Wang Son. Sus ojos ardían de pasión. Lo había visto antes en las manos de Yu Xian Yan. Así es. ¿De qué otra manera vamos a pasar la competencia de recursos? Wai Wang Son miró a Lin Yun. ¿Tienes alguna objeción? La mirada de Lin Yun permaneció fija en él. La intensidad de su mirada hizo que Wai Wang Son involuntariamente encogiera el cuello. Instintivamente se preguntó si le había pasado algo. Lin Yun finalmente apartó la mirada de mala gana. Wai Wang Son realmente estaba custodiando el tesoro, pero aún así salió a buscar la basura. Él sabía lo que era esa enorme botella, ya que todavía quería disculparse con Fu Meng. La poción de Fu Meng era realmente muy poderosa, pero la pureza de la poción en las manos de su wikin estaba por encima del 90%. Se dijo que la sala de subastas de la Asociación Internacional incluso producía pociones de primer nivel. ¿Sabes lo que es esto? Señaló la botella de vidrio en la mano de Wai Wang Son. Capítulo 459, la ofendí. Capítulo 459, la ofendí. Al escuchar el tono de Lin Yun, las manos de Wai Wang Son temblaron. ¿Qué quieres decir? Lin Yun no significaba nada. Solo estaba un poco celoso. Su wikin era demasiado amable con las personas que la rodeaban. Estaba bien si Yu Xiang Yang y las otras dos personas comunes bebían pociones como agua, pero incluso estas dos personas estaban involucradas. Nada. Es solo que antes de ir a buscar a Fu Meng, es mejor si encuentra a un anciano de la familia para evaluar esta botella. Lin Yun miró a Wai Wang Son, incapaz de ocultarse embindia y odio. En este momento, no deseaba decirle una palabra a Wai Wang Son, pero al final le recordó a este último. Desde que la señorita Su te lo dio, creo que no es algo ordinario. Wai Wang Son estaba un poco ansioso, por lo que no sintió el cambio en el tono de Lin Yun. Sin embargo, todavía escuchaba. Está bien. Luego reflexionó por un momento antes de decidir decirle a Su wikin que regresaría a la Asociación Internacional. ¿Vas a volver a la Asociación Internacional? Su wikin estaba escribiendo en el teclado cuando escuchó sus palabras. Cerró la computadora portátil y miró de reojo. ¿Qué pasó? Sabía que Wai Wang Son y Murong Vai vinieron aquí en parte para ver el espectáculo y en parte para protegerla. Ahora que Wai Wang Son estaba a punto de irse, Su wikin tenía dudas. Hay algunos asuntos familiares. Wai Wang Son sonrió casualmente. No quería que Su wikin se preocupara demasiado. Regresaré en unos dos días. M.L.M.M., Su wikin la sintió y abrió su computadora portátil nuevamente. De repente pensó en algo. La botella de agua que te di todavía está allí. Cuando Wai Wang Son vio las líneas de códigos en la computadora, inmediatamente volvió la cabeza. Está en mi bolsillo. Con eso, saludó a Su wikin y bajó las escaleras a la Asociación Internacional. Abajo, Lin Yun todavía estaba de pie allí. Cuando vio bajar a Wai Wang Son, sus ojos se contrajeron. ¿Qué te pasó hoy? Murong Zwei no se fue con Wai Wang Son. Sintió que nada bueno sucedería si Lin Yun estuviera aquí. Y como Wai Wang Son no estaba cerca, estaba un poco preocupado por su wikin. Lin Yun miró a Murong Zwei. Los celos me cambiaron más allá del reconocimiento. Murong Zwei. Algo se sintió mal hoy. Wai Wang Son se fue a toda prisa y Lin Yun se fue de inmediato. Murong Zwei se sentó en el salón principal de la familia Chu, frotándose la barbilla pensativamente. El viejo maestro Chu, Tong Yevan y el resto no estaban muy lejos, luciendo algo temerosos. No se atrevieron a participar en tal conversación entre peces gordos. Fuera de la puerta, un vehículo todoterreno esperaba Lin Yun. Lin Yun se sentó en el auto e hizo una llamada al extranjero con una expresión solemne. Abuelo, no, tienes que enviar en secreto todas las hirvas que quiera la ciudad verde del país Z. Recuerda, cuando llegues a la asociación internacional, pide un pase desde Isla Desconocida. De lo contrario, será muy problemático en Green City. ¿Ciudad Verde? Acabo de pedirle a alguien que se comunique con el médico milagroso. Lin Yun sonaba un poco sorprendida. ¿Médico milagroso? No hay necesidad. ¿Recuerdas al misterioso fabricante de pociones del que te hablé la última vez? Lin Yun respiró hondo. Ya me he puesto en contacto con T a través de la señorita Chu. ¿Pueden ayudarnos a preparar la poción esta vez? Abuelo, la pureza está por encima del 90%. ¿Puede Fumeng hacerlo? ¿Es ella? Lin Yun frunció el ceño. ¿Estás seguro de que ella nos ayudará? Incluso la ofendiste antes. Capítulo 460. ¿Quién es exactamente ella? Capítulo 460. ¿Quién es exactamente ella? Abuelo, eso fue antes. Lin Yun miró por la ventana y vio a Guli y el resto caminando con bolsas. Él retrajo su mirada. Más importante aún, creo en el carácter de la señorita Chu. Ella no es ese tipo de persona. Lin Xin estaba un poco indeciso. No sabía si debía correr ese riesgo. Al final, Lin Yun le dio un gran paso a su abuelo. Abuelo, ella le dio a Wawang Sun y Murong Wei una olla para beber de poción de alto nivel anteriormente. Una olla. Lin Xin sintió que alguien le había pisado la cola. ¿Estás seguro? Lo vi en las manos de Wawang Sun hace un momento. Lin Yun asintió, pero su abuelo no pudo verlo. Lin Xin, que estaba en el extranjero, caminaba de un lado a otro. ¿Cómo es eso posible? ¿Una olla? ¿Quién no sostiene pequeñas botellas de pociones? Algunos de ellos incluso se diluyen gota a gota. ¿Una olla? Sus pociones están en una olla. Acaba de escuchar que la secta del médico Milagro se ignoró a la familia Waw. Esas personas de la familia Waw están entrando en pánico ahora. ¿Me estás diciendo que sus pociones están en una olla? ¿Era siquiera el mano? Sí. Lin Yun colocó su mano en la ventana 90% de pureza. Abuelo, tienes que considerarlo con cuidado. Al otro lado del teléfono, Lin Xin se quedó en silencio por un momento antes de finalmente asentir y comprometerse. Conseguiré que alguien lo envíe ahora. Hagamos una apuesta. Lin Yun sonrió. No te preocupes, abuelo. Los resultados no te decepcionarán. La familia Chu, Yu Xiangyan y los otros dos ya habían regresado. ¿Qué están haciendo ustedes tres? Murong Wei se sentó en el sofá y conversó con el viejo maestro Chu. Cuando vio que los tres regresaban con bolsas, no pudo evitar levantar las cejas. Compré algunas cosas. Yu Xiangyan sonrió y le entregó las cosas a Ku Yan. Él le dijo que subirá las escaleras para dárselo a su wiking mientras él se sentaba junto a Murong Wei. ¿Eres el único que queda? ¿Dónde están Lin Yun y el resto? Oldu ha regresado a la asociación internacional. Lin Yun. No sé lo que hizo. Murong Wei negó con la cabeza. Se hizo a un lado y dio paso a Wuli y Yu Xiangyan. Frente a los tres, el viejo maestro Chu miró a Yu Xiangyan y Wuli, que conversaban alegremente con Murong Wei. Por otro lado, Tong Yuan, el diputado Liu y el grupo de jóvenes también estaban muy sorprendidos. Joven maestro Tong, ¿quiénes son estas cuatro personas? El diputado Liu lo fulminó con la mirada. Incluso el comandante Tong no se atrevió a hablar en voz alta a Murong Wei. ¿Cómo podrían Yu Xiangyan y el resto, a quienes antes no le importaba, atreverse a abrazar los hombros de Murong Wei? Tong Yuan encendió un cigarrillo. Al escuchar esto, simplemente sacudió la cabeza levemente y no dijo nada. Regresaré a mi habitación primero. Tong Yuan apagó su cigarrillo y regresó a la habitación que el viejo maestro Chu había arreglado para él. Tenía algo que discutir con Ning Ben Fun. Los jóvenes restantes se miraron entre sí en estado de shock. Muy rápidamente, Murong Wei y Yu Xiangyan también se fueron. El grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad de Pekín en el pasillo finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Su familia era una de las mejores de la capital e incluso fue a la universidad. Sin embargo, frente a personas como Murong Wei, no eran nada. Después de recibir la fría recepción, Suya y el jefe de distrito Su ingresaron a la entrada principal de la familia Chu y vieron a un grupo de jóvenes sentados en una esquina y discutiendo en voz baja. Ella no pudo evitar mirar por encima. ¿De qué están hablando? ¿Dónde están el comandante Tong y el resto? Suya escaneó los alrededores, pero no vio al comandante Tong ni el resto. Al escuchar la voz de Suya, la atención de todos finalmente se posó en ella. Señorita Su, ha vuelto. ¿Qué ocurre? Suya notó que el chico que hablaba estaba muy agitado. Capítulo 461, ¿qué estás sosteniendo? Capítulo 461, ¿qué estás sosteniendo? Vi a la señorita Su hace un momento. El chico respiró hondo. Suya negó con la cabeza suavemente. ¿No está ya siempre aquí? ¿Qué tiene de extraño? El joven maestro Tong ya dijo que su familia es una de las pocas familias nobles más importantes de Green City. Tenía una expresión suave, claramente no interesada en absoluto. No, el chico inmediatamente negó con la cabeza. Estaba a punto de decir algo cuando el diputado Liu salió de la habitación en la esquina. Señorita Su, fue a encontrarse con ese capitán. ¿Hay algún resultado? Al escuchar esto, Suya solo miró al diputado Liu con una expresión ligeramente arrogante. El capitán no es alguien a quien puedas conocer solo porque quieras. Señorita Su, debería ser muy conveniente para usted contactar a ese capitán, ¿verdad? El diputado Liu miró a Sun Ya. Puede. Muy bien. ¿Quién es el capitán? No es alguien a quien puedas conocer solo porque quieras. Suya agitó la mano con frustración. Además, ahora está en la base militar y está muy ocupado. El diputado Liu no habló esta vez y solo frunció el ceño. El detective jefe claramente se había ido con el comandante Tong, porque fue diferente de lo que dijo Sun Ya. Regresó a su habitación y fue a preguntarle a Tong Yaman. Tong Yaman ya se había puesto en contacto con Ning Ben Fun. Cuando escuchó la pregunta del diputado Liu, sus dedos se detuvieron por un momento. Es realmente anormal. La gente del Área 1 recibió el mensaje de Suya y vino. Incluso nos dijeron que escucháramos sus instrucciones. No debería ser así. ¿Qué pasó? Parecía que Suya no vio al detective jefe. De lo contrario, sabría lo que estaba haciendo el detective jefe. Sin embargo, la gente del Área 1 claramente quería que escucharan las órdenes de Missy. ¿Pero qué estaba pasando ahora? Los dos estaban desconcertados. En el salón principal, el chico que acababa de hablar con Suya dijo emocionado, No, señorita Su, acabamos de ver a ese capitán. No solo vino ese capitán, sino tres personas que son aún más impresionantes que ese capitán. Además, esas tres personas están muy familiarizadas con esa señorita Su. No solo eso, sino que esas tres personas incluso cedieron sus asientos a la señorita Su. Al escuchar las palabras de este chico, la cara indiferente de Suya finalmente cambió. Ella miró hacia arriba en estado de shock. ¿Qué? Es cierto. La chica junto al chico también dijo. Escuché a la señorita Su llamar a ese capitán detective jefe. Parece tener alguna conexión con los piratas informáticos internacionales. Esa señorita Su es realmente poderosa. Incluso puede ponerse en contacto con el capitán y las otras tres personas. ¿Quién crees que es ella? Suya no se veía bien. Se sentó en la silla. Su expresión incierta. A su lado, el jefe de distrito Su también sintió que la situación era un poco incierta. Ya ya, ¿qué pasó? Oh, sí, el comandante Tong se fue con ese detective en jefe, agregó el niño. Suya miró a su padre. Papá, comunícate con el comandante Tong. Cuando el jefe de distrito Su hizo la llamada, murmuró. Esto no está bien. ¿No es esa señorita Su una mujer de negocios ordinaria? ¿Cómo puede ella conocer a una persona así? ¿Estás seguro de que es el capitán del área o no? Podría ser que alguien se esté haciendo pasar por él. Al mismo tiempo, Hua Wangxuan se apresuró a acudir a la Asociación Internacional. En las fronteras de la Asociación Internacional, los ancianos de la familia Hua ya estaban esperando a Hua Wangxuan. Al ver la figura de Hua Wangxuan, los dos corrieron directamente a la residencia de Fumeng. Dime lo que pasó. El anciano de la familia Hua miró a Hua Wangxuan. Hua Wangxuan no dio más detalles y solo dijo suavemente, «Fumeng es demasiado mezquino». El anciano de la familia Hua sintió y no preguntó más. Los dos llegaron en silencio al lugar donde estaba Fumeng. Al enterarse de que era de la familia Hua, el guardia inmediatamente fue a buscar a Fumeng. Hua Wangxuan. Cuando Fumeng escuchó este nombre, instantáneamente recordó el incidente en Gu Family Village. Nunca olvidaría la escena en la que la expulsaron de ese lugar. Ella no pudo evitar burlarse. Que esperen. Al escuchar las palabras de Fumeng, el guardia quedó ligeramente atónito. «Señorita Fumeng, ese es alguien de la familia Hua. Esta familia no era pequeña en el extranjero. No era bueno ofenderlos, ¿verdad?» Fumeng dejó la taza de té en su mano. «No te preocupes. Este Hua Wangxuan me ofendió. ¿Es demasiado tarde para disculparse ahora ofenderlos? Si todavía quieren que nuestra secta de médicos milagrosos refine pociones, es mejor que desgasten su agudeza. No creía que Hua Wangxuan y el resto se fueran. Nadie podría sacudir la posición de la secta del médico milagroso en el extranjero. Esto se puede ver por el hecho de que incluso los ancianos de la familia Hua fueron movilizados. Fuera de la puerta de Fumeng, el rostro de Hua Wangxuan se oscureció. Fumeng, joven maestro, esta es la secta del médico milagroso después de todo. Cálmate. Mientras ella esté dispuesta a conocernos, puedes decir algunas palabras bonitas. Después de todo, tenemos algo que pedirle. El anciano conocía el temperamento de Hua Wangxuan y no pudo evitar suspirar. No hay tiempo para hacer una rabieta ahora. Hua Wangxuan reprimió su ira. Lo sé, sin embargo, se sintió extremadamente agraviado, especialmente cuando el guardia salió y dijo con arrogancia, lo siento, los dos, nuestra misi todavía tiene uno que no ha sido refinado. Todavía tienes que esperar. El mayor de la familia Hua sonrió. Está bien, solo esperaremos. La cara de Hua Wangxuan se oscureció. Se sentó en la silla y quiso beber agua, pero no bebió el agua de la mesa. En cambio, acabó del espacio doblado y sacó la olla para beber de su wiking. El anciano estaba atónito. Espera, déjame echar un vistazo. Capítulo 462, esta es una poción de alto nivel. Capítulo 462, esta es una poción de alto nivel. Hua Wangxuan miró al anciano. Quiso decir algo pero fue interrumpido. ¿Qué estás mirando? El anciano no apartó la mirada. Entrecerró los ojos. Muéstrame la vasija de vidrio que tienes en la mano. ¿La vasija de vidrio en su mano? Al escuchar esto, Hua Wangxuan instintivamente bajó la cabeza y se dio cuenta de que, sin saberlo, había sacado lo que su wiking le había dado. No es nada, es un regalo de la cuñada. Hua Wangxuan arrojó la olla de vidrio al anciano. Puedes echarle un vistazo. También sintió que su wiking no le daría una olla de agua sin ningún motivo. Este bebedero no debe ser algo sencillo. El anciano lo tomó y no tuvo tiempo de estudiarlo. En este momento, salió otro guardia y dijo en tono de disculpa, lo siento, anciano Hua, es posible que nuestra misi no pueda salir hoy. Los dos vendrán mañana por la mañana a las nueve. Estallido, Hua Wangxuan aplastó la taza de porcelana sobre la mesa. El guardia tembló de miedo. Había oído que el señor Hua tenía mal genio. Hua Wangxuan. El élder Hua mantuvo la vasija de vidrio en su mano y agarró a Hua Wangxuan con la otra mano. Luego, se dio la vuelta y le sonrió a ese guardia. Está bien, volveremos mañana a las nueve. Con eso, arrastró a Hua Wangxuan. No era bueno actuar rápido ahora. Las pociones de su familia todavía dependían de la secta del médico milagroso. Aunque Hua Wangxuan se sintió extremadamente sofocado, aún se contuvo y se fue con el anciano. Mientras tanto, dentro de la casa, Fumeng no refinó más pociones. En cambio, se estaba comunicando con la gente de la secta del médico milagroso. ¿Dijiste que la familia Lin se ha retirado todo su coraje? Fumeng se sorprendió por un momento cuando escuchó esta noticia. Al final, ella se burló. ¿Están locos? Sin pociones, su familia Lin será eliminada por la isla de segunda clase después de esta competencia de recursos, sin mencionar el dominio de la isla de segunda clase. Yo tampoco entiendo. La persona de la secta del médico milagroso en el extranjero negó con la cabeza. Está bien si Lin Yun se vuelve loco, ¿pero por qué Lin Xin también se volvió loco? Solo nuestra secta de médicos milagrosos puede aceptar un trato tan grande, ya que no pueden soportar separarse de la comisión. Tampoco debemos ceder. Se arrepentirán durante la competencia de recursos. La familia Lin sufrirá en el futuro. Solo espera. Después de decir eso, de repente miró a Fumeng. ¿Wa Wang Xuan y el resto te buscaron? Él se acaba de ir. Fumeng se burló, sus ojos llenos de maldad. Si quieren que nuestra secta de médicos milagrosos refine pociones para ellos, deben tener una buena actitud. Si nos sometemos a Wau Wang Xuan, ¿crees que yo, Fumeng, estaría hecho de barro? Es bueno que sepas lo que estás haciendo. No te excedas con ellos. No se debe jugar con la familia Wau. Alguien le recordó. Al escuchar esto, Fumeng simplemente agitó su mano suavemente. No te preocupes. No creía que Wau Wang Xuan y el resto pudieran hacerle nada a la secta del médico milagroso. Después de todo, todavía tenían que confiar en las pociones de la secta del médico milagroso. Aparte de ellos, ninguna otra familia podría refinar una poción de tan alto nivel. Fumeng estaba muy seguro de esto. Sin embargo, Fumeng no lo sabía cuando Wau Wang Xuan y los ancianos de la familia Wau vieron a Yu Xi Jin sentado en la silla. Yu Xi Jin los miró. Esos ojos no tenían fondo. Maestro Yu, el anciano de la familia Wau se detuvo de inmediato y se inclinó levemente. Wau Wang Xuan se sentó casualmente junto a Yu Xi Jin, su expresión sombría. ¿Fumeng te persiguió? Yu Xi Jin colocó su tazarete sobre la mesa y miró a Wau Wang Xuan con los ojos levantados. La gente de la secta del médico milagroso debería estar orgullosa ahora. La cara de Wau Wang Xuan se volvió amarga. Viejo Yu, no sabes lo caro que es para la secta de los médicos milagrosos ayudar a refinar las pociones. Nuestra familia usa muchas pociones. Por lo general, ni siquiera los buscamos para refinar pociones. Sin embargo, esta vez, no hay otra manera. Creo que Fumeng hará que nuestra familia lo pague muy caro. Al escuchar las quejas de Wau Wang Xuan, Yu Xi Jin mantuvo la calma. Por el rabillo del ojo, vio la olla en la mano del anciano. Bajó los ojos. Oye, ¿no crees que esta secta de médicos milagrosos es demasiado? Si no fuera porque son los únicos que pueden refinar en el extranjero, no habría sufrido. Wau Wang Xuan no tenía nada que decirle al anciano, pero cuando vio a Yu Xi Jin, se quejó con todo su corazón. No es tan aterrador, dijo lentamente Yu Xi Jin, no es tu culpa. Wau Wang Xuan se sirvió una taza de té. Todavía no podía reprimir su ira. La razón principal era que la secta de los médicos milagrosos tenía el monopolio. No había otros fabricantes de pociones poderosos en el extranjero. Suficiente. Yu Xi Jin lo interrumpió y con calma tomó la vasija de vidrio de la mano del anciano. Le dijo con calma a Wau Wang Xuan, ¿sabes lo que te dio tu cuñada? Wau Wang Xuan terminó su té y miró la mano de Yu Xi Jin. Debería ser algo extraordinario. Lin Yun y el anciano notaron esta copa. Si fuera en el pasado, Wau Wang Xuan definitivamente estaría interesado en estudiarlo, pero ahora, toda su atención estaba en la poción. No tenía tiempo ni interés en absoluto. Yu Xi Jin lo miró y dijo con calma, una olla llena de poción de alto nivel. ¿No estás interesado? Capítulo 463. Mi cuñada me lo dio. Capítulo 463. Mi cuñada me lo dio. La taza de té en la mano de Wau Wang Xuan cayó al suelo. Sin embargo, a nadie le importaba ahora. Incluso el anciano de la familia Wau miró fijamente la vasija de vidrio en la mano de Yu Xi Jin. Su voz tembló. Maestro, Maestro Yu, ¿estás bromeando? Tragó saliva, sus ojos llenos de sorpresa. Hay una familia de pociones en la Asociación Internacional. Puede tomarlo para una tasación. Yu Xi Jin colocó la olla de vidrio sobre la mesa. Tenía otros asuntos que atender. Después de dejar la vasija de vidrio, se fue. Solo quedaron Wau Wang Xuan y el anciano. Intercambiaron miradas y vieron la mirada de asombro en los rostros de los demás. Nuestra familia también tiene un fabricante de pociones aquí. Dejaré que le eche un vistazo. El élder Wau finalmente se calmó. Wau Wang Xuan asintió. Aunque sabía que Yu Xi Jin no era el tipo de persona que bromearía. Una botella grande de poción de alto nivel. ¿No era una trampa? ¿Cómo podría alguien usar una botella tan grande para almacenar pociones? El fabricante de pociones de la familia Wau inicialmente escuchó que el élder Wau quería que estudiara una olla de agua. Sin embargo, cuando abrió la botella, se quedó atónito. ¿Qué ocurre? El élder Wau miró la expresión del fabricante de pociones y suspiró profundamente. La luz en sus ojos se atenuó. Wau Wang Xuan estaba detrás del fabricante de pociones. Al ver que el fabricante de pociones no se movió durante mucho tiempo, frunció el ceño ligeramente. Por un momento, no supo si confiar en Yu Xi Jin o en el fabricante de pociones de su familia. El fabricante de pociones quedó atónito por unos segundos antes de tomar una gota con una expresión solemne. Lentamente lo colocó en el recipiente de la poción para estudiar y probar su pureza. Es la hora. El anciano miró su teléfono. Ya eran las ocho y media. Habían acordado buscar a Fumeng. Joven maestro, vámonos. Tan pronto como Wau Wang Xuan se dio la vuelta, el fabricante de pociones de la familia Wau explotó. ¡Ay Dios mío! Joven maestro, ¿de dónde sacaste esta poción? En realidad es una poción de alto nivel con un 95% de pureza. Nunca había visto tanta pureza en mi vida. Y es una botella llena. Dime, joven maestro, ¿qué mayor refino esto? ¿Puedo conocerlos? Solo quiero conocerlos. Al escuchar eso, las pupilas de Wau Wang Xuan se contrajeron mientras miraba al fabricante de pociones en estado de shock. El fabricante de pociones no sintió el impacto de las dos personas a su lado y siguió suspirando. Joven maestro, si es posible, no debe ir en contra de esta persona que refina tal poción. Esta es una existencia aún más aterradora que la señorita Fumeng. Más poderoso que Fumeng, Wau Wang Xuan sintió que su boya no era suya. El nivel de pureza más alto de una poción que la señorita Fumeng haya preparado jamás es una poción de nivel medio. Incluso tiene una pureza del 80%. No se puede comparar con el 90%. Ni siquiera tenía derecho a ser comparado. Joven maestro, ha usado pociones antes, por lo que debe saber la diferencia entre el 80% y el 90%, ¿verdad? Ese fabricante de pociones estaba lleno de conmoción. Fuera de la puerta, un guardia instó al anciano a que se apresurara a ir a la casa de Fumeng para que no esperara. Al escuchar esto, Wau Wang Xuan agitó su mano. ¿Ir al lugar de Fumeng para ser un cobarde? ¿Iré a su casa? Dile que no voy a ir. El guardia se quedó atónito. Ah, joven maestro, no seas precipitado. Con eso, miró al anciano suplicante. Inesperadamente, el elder Wau también agitó su mano. Su mirada nunca dejó el frasco de vidrio en la mano del fabricante de pociones. Entonces, escucha al joven maestro, el guardia, ¿estos dos están locos? Wau Wang Xuan salió gradualmente de su trance y de repente recordó que esta era, la poción que le dio su wiking. Su corazón dio un vuelco. Capítulo 464, ¿qué, no estás convencido? Capítulo 464, ¿qué, no estás convencido? Espera un minuto. ¿Qué hizo él anteriormente? Le dijo a su wiking que las pociones de alto nivel eran raras. Incluso quería darle una poción de nivel medio. No es de extrañar cuando Lin Yeun escuchó que su wiking le dio la poción a Wau Wang Xuan. Tuvo una expresión tan extraña. Definitivamente sabía que su wiking tenía una poción de alto nivel. Pensando que en realidad le dijo a su wiking que las pociones de alto nivel eran raras. Se sintió incómodo. Era como darle cinco centavos a una dama rica. Le faltaba esa moneda. Nunca esperó nada de esto. Inicialmente pensó que su wiking era solo una persona muy común. Pensó que ella le había dado solo agua ordinaria. Pero nunca esperó que ella usara todo tipo de trucos con él. Inmediatamente llamó a su wiking. En cuanto a Murong Bai, ya no podía controlar a ese tipo. Cuando recibió la llamada de Wau Wang Xuan, su wiking todavía estaba escribiendo en su computadora. Se puso el auricular con una mano y tecleó en el teclado con la otra. Ella preguntó con frialdad, ¿qué? Al escuchar su tono tranquilo, Wau Wang Xuan se calmó de inmediato. Tragó saliva, hermana, cuñada, la olla que me diste. Su wiking se dio cuenta de inmediato de que Wau Wang Xuan había descubierto que era una poción de alto nivel. Inmediatamente dijo, esa es una poción de alto nivel úsalo todavía tengo algo después de que lo uses. Su tono era indiferente. Wau Wang Xuan se sentía como si fuera un magnate. Todavía tengo algo puesto. Si no tienes nada más, cuelgo. Su wiking escuchó un golpe en la puerta. Wau Wang Xuan no se atrevió a molestar a su wiking e inmediatamente colgó. Después de colgar, de repente pensó en Yu Xiang Yan y los otros dos hombres que usaron la misma botella que la suya. Se detuvo en seco una vez más. Por otro lado, su wiking movió su computadora portátil hacia ella pero no movió los ojos. Ingresar. Era Lin Yun. Su wiking sabía que era él. Se quitó el auricular y miró a Lin Yun. ¿Están listas las hierbas? Lin Yun se sentó frente a ella e inmediatamente asintió. Ya han sido transportados a Green City. Dame una dirección específica. Su wiking habló directamente sobre la familia Yu. Al recibir las palabras de su wiking, Lin Yun asintió de inmediato. Estaba a punto de decir algo cuando sonó el teléfono en su bolsillo. Era alguien de la familia, pero no Lin Chin. Era alguien que no parecía estar en buenos términos con Lin Chin. Lin Yun inicialmente quería salir a buscarla, pero miró a su wiking y sintió que no era bueno evitarla deliberadamente. Por lo tanto, vacilante tomó la llamada frente a ella. Lin Yun, ¿qué está pasando contigo y Lin Chin? En el momento en que atendió la llamada, llegaron las abrumadoras palabras. ¿Realmente recuperaste todas las hierbas que la familia Lin envió a la secta del médico milagroso? ¿Sabes lo que estás haciendo? Lin Yun miró a su wiking y se dio cuenta de que todavía estaba escribiendo en el teclado sin cambiar de expresión. Luego dijo en voz baja, conozco mis límites. ¿Conoce tus límites? ¿Crees que conoces tus límites? La voz del otro lado estaba llena de rabia. ¿Sabes cuáles son las consecuencias de ofender a la secta del médico milagroso? Tengo mucho miedo de que ustedes no tengan miedo a la muerte. ¿Cómo puedes empezar a volverte arrogante después de conocer a un fabricante de pociones de pollo salvaje? Soy responsable de la poción esta vez. Si insistes en actuar precipitadamente, no dejaré ir a ese fabricante de pociones de pollo salvaje. Su wiking estaba escribiendo cuando escuchó esto. Ella levantó la vista suavemente y se rió entre dientes. ¿Por qué? ¿Quieres matar al fabricante de pociones de pollo salvaje? Capítulo 465 Imposible Capítulo 465 Imposible ¿Cómo es posible? Lin Yun se encogió de miedo. Tocar su wiking. No estaba loco. Sin mencionar que su wiking pudo comandar a la gente de la Isla Desconocida y tenía una relación cercana con la Isla Desconocida. Incluso si su tienda de pociones fuera llevada al extranjero, los poderes ordinarios no se atreverían a hacerle nada. ¿Era una broma que la pureza de las pociones supera el 90%? Su wiking retractó su mirada y presionó una tecla Enter. Instantáneamente, innumerables barras de progreso aparecieron en su computadora. Pase la lista de pociones a Yu Xian Yan. Lin Yun asintió. ¿Cuánto estás recibiendo? Confiaba en la capacidad de la persona detrás de su wiking para refinar pociones. Después de todo, el progreso estaba allí, y ya estaba preparado para dar un alto precio a las pociones. Su familia definitivamente no sería mezquina en este aspecto. Los ojos de su wiking todavía estaban en la computadora. Ella inclinó la cabeza ligeramente, 30% de las pociones. Después de decir eso, Lin Yun se quedó clavada en el suelo aturdido. Su wiking levantó las cejas. ¿Por qué? ¿Crees que es demasiado alto? No. Lin Yun inmediatamente salió de su trance. Creo que, es demasiado bajo. Si Y. Ella había completado su solicitud en la computadora. Su wiking cerró la computadora portátil y se apoyó la barbilla con la mano. ¿De verdad crees que el 30% es demasiado bajo? Lin Yun pudo ver claramente el asombro en sus ojos. Al escuchar esto, solo soltó una risa amarga. Señorita Su, no sabe que, cuando las personas en el extranjero hacen tratos con la secta del médico milagroso, obtienen una comisión del 50%. Además, la pureza no es tan alta como la tuya. ¿50%? Su wiking se sorprendió un poco. Si agrega las pérdidas, ¿no sufrirán una pérdida? Esta vez, Lin Yun no respondió y siguió sonriendo con amargura. ¿Qué podrían hacer? La secta de los médicos milagrosos monopolizaba todo el mercado de pociones de la Asociación Internacional. Nadie podía hacer nada al respecto. Su wiking se tocó la barbilla y comenzó a pensar en cómo debería aumentar el precio de las pociones en el extranjero. Lin Yun se fue feliz después de recibir el permiso de su wiking. Cuando bajó las escaleras, incluso salió a Yu Xiang Yang y a la pandilla con una sonrisa. Ku Yang tocó la piel de gallina en sus brazos. Guli, ¿qué crees que le pasó a Lin Yun? Todavía tenía el ceño fruncido cuando llegó y tenía una sonrisa en su rostro cuando regresó. Lo sé. Yu Xiang Yang ya había recibido un mensaje de su padre. Chasqueó la lengua. Ya se ha aprovechado de mí. Por supuesto, tiene que reírse. ¿Barato? ¿Podrían otros aprovecharse de Kang Kang? El chofer de la familia Yu, que acababa de ingresar a la familia Chu, también escuchó las palabras de Yu Xiang Yang. Su expresión se volvió extraña. Recordó claramente el momento en que su wiking le pidió que comprara chicle e incluso le devolvió algunos ibanes. Ambas partes se están aprovechando mutuamente. Yu Xiang Yang se levantó de su silla. Ustedes dos esperan aquí al señor detective y jefe. Me iré a casa primero. Guli y Ku Yang sabían que su wiking definitivamente tenía algo más que entregarle a Yu Xiang Yang, por lo que simplemente asintieron. Mientras tanto, en el extranjero, al ver que las hierbas ya habían llegado a la ciudad verde del país Z, el anciano frente a Lin Chin lo miró. El anciano estaba tan enojado que quería levantar la mano. Al final, apretó los puños. No olvidó que Lin Chin seguía siendo el maestro de la isla en la superficie. Está bien, haz lo que quieras. Mira a Lin Chin y se burló. Luego dijo desesperado, no me importa si este lote de hierbas se destruye. Estarás feliz de ver cómo la familia Lin corteja la muerte gracias a ti. Con eso, se fue. Cuando llegó a la puerta, llamó a Fu Meng. Señorita Fu Meng, lo siento mucho, pero definitivamente esta no es mi intención. Su voz era muy sincera. Fu Meng, que había recibido la llamada, estaba sentado en medio del pasillo. Al escuchar esto, su voz era tranquila. Está bien, ya lo sé. Su Alteza, Lin Yun, me buscó antes y fue a Green City. Debería estar buscando a ese fabricante de pociones muy poderoso. No tienes que preocuparte. Al escuchar eso, la expresión de la familia Lin cambió. Nunca esperó que Fu Meng supiera tanto. Si otras familias supieran sobre esto, su familia Lin estaría condenada. Todos sabían que sin el apoyo de las pociones, la generación más joven no se desarrollaría tan rápido. Señorita Fu Meng, antes de que pudiera terminar su oración, Fu Meng lo interrumpió. Hagamos esto entonces. La gente de la familia Lin se quedó atónita cuando escucharon el tono de ocupado al otro lado del teléfono. Lin Xin ya se había ido. Su oído no era malo, y cuando escuchó el tono de ocupado, se quedó en silencio. Entonces, la secta del médico milagroso ya se peleó con nuestra familia Lin. ¿Qué más podemos hacer? La persona de la familia Lin miró Lin Xin. En este momento, no respondió. Sin embargo, su rostro parecía mucho más viejo que antes. En poco tiempo, se difundirá la noticia de que nuestra familia no coopera con la secta del médico milagroso. ¿Sabes lo que las otras familias pensarán de nosotros? Una familia que ha sido abandonada por una familia de pociones, ninguna otra familia cooperará con nosotros. Solo podemos pasar desapercibidos ahora. En este momento, la secta del médico milagroso definitivamente difundiría las noticias sobre ellos. En ese momento, no solo no tendrían una ventaja en la competencia por los recursos, sino que incluso las familias de la alianza se irían rápidamente. Todos sabían que una familia sin un fabricante de pociones era imposible de liderar. Capítulo 466. ¿Me crees? Capítulo 466. ¿Me crees? Tal vez no. Lin Xin ya había recibido el mensaje de Lin Yun. Lin Yun nunca haría algo en lo que no tuviera confianza. Acabo de recibir noticias de Lin Yun de que se había reunido con un fabricante de pociones. Solo quieren el 30% de las pociones. ¿30% de las pociones? ¿Crees en las palabras de Lin Yun? La persona de la familia Lin agitó las manos. Él solo quiere el 30% de la poción. Lin Yun es tan ingenuo. ¿También eres ingenuo? Esta vez, Lin Xin no respondió con certeza. Porque sabía que las pociones de primer nivel realmente habían aparecido en la Asociación Internacional. Si la familia Lin no eligió el lado equivocado esta vez, deberían poder avanzar a otro nivel. Al verlo así, la persona al lado de Lin Xin no pudo evitar irse con ira. En la residencia de Fu Meng en la Asociación Internacional, cuando escuchó al guardia decir que no había venido nadie de la familia Hua, sintió frío por un momento. Al final, ella se burló. ¿La familia Hua no vino? Muy bien, ya que tienen las agallas, dígales a los ancianos que, en el futuro, no aceptaremos ninguna solicitud de la familia Lin ni la familia Hua. Sin pociones, veamos cómo pueden establecerse en el extranjero. Veamos hasta dónde puede desarrollarse su familia. El guardia, llegó la anciana de la secta del médico milagroso. Al ver la expresión de enojo de Fu Meng, hizo otra pregunta. El guardia respondió inmediatamente por Fu Meng. Lo hiciste bien. Ahora, eres el futuro de nuestra secta de médicos milagrosos. No todos se atreven a menospreciarte. Aunque la familia Hua no es simple. Sus fabricantes de pociones no son tan brillantes como la secta de nuestro médico milagroso. Ya que pueden hacerlo, que oren por suerte. Ese anciano agitó su mano. En el futuro, naturalmente nos rogarán. Al escuchar esto, Fu Meng simplemente levantó su taza de té y cubrió su sonrisa. Ya había pasado un día desde que Murong Wei sabía sobre este asunto. En este momento, también sabía por Hua Wang Wang que su wiking les había dado una botella grande de una poción de alto nivel. Joven maestro, ¿qué está pasando con la familia Hua? Tu y Hua Wang Wang son son hermanos persuadirlo. El mayordomo Murong llamó a Murong Wei. En ese momento, en realidad ofendió a Fu Meng. Escuche que la señorita Fu Meng ya puede refinar una poción que supera el alto nivel. ¿No está cortando el camino de la familia Hua? No ha sido fácil para la familia Hua llegar a esta etapa. Mayordomo, dile al abuelo. Murong Wei se río. No hay necesidad de encontrar la secta del médico milagroso para refinar pociones este año. La voz al otro lado del teléfono se queda en silencio. Joven, joven maestro, no bromees conmigo. Ahora, debido a la familia Hua, las otras familias no son amistosas con nuestra familia Murong. El mayordomo Murong había llamado originalmente a Murong Wei para pedirle a Wang Wang que viniera. No esperaba escuchar esto de Murong Wei. Era demasiado tarde para llorar. No estoy bromeando. No tienes que preocuparte por aquellos que están atacando a nuestra familia Murong debido a la secta del médico milagroso. De lo contrario, cuando nos hagamos ricos, se aprovecharán de nosotros. Murong Wei miró la poción de alto nivel sobre la mesa y sonrió. Al escuchar la risa de Murong Wei, el mayordomo inmediatamente se levantó de un salto. Joven maestro, ¿estás bien? ¿No dejarían que las otras familias se aprovecharan de ellos? Si realmente no recibieron pociones para la secta de los médicos milagrosos, ¿qué otras familias no podrían aprovecharlas? ¿Cuándo se volvió tan confiado si humilde el joven maestro? Sin embargo, no fue así como surgió la confianza. Murong Wei tomó la botella grande sobre la mesa y dijo con voz profunda. Mayordomo, haz que mi papá se apresure a ir a la Asociación Internacional. Tengo algo que mostrarle. ¿Qué? El mayordomo se quedó tónito. Los ojos de Murong Wei irán indiferentes. Poción de alto nivel de 90% de pureza. Una botella. ¿Tú lo crees? Capítulo 467 señorita. Capítulo 467. Señorita, está bien. Dile a mi papá que prepara un gran regalo. Quiero dárselo a alguien. Murong Wei abrió la puerta y salió. Nunca esperó que su wikinis fuera tan aterrador. Por un momento, no supo qué darle. Su wikin estaba bastante libre hoy y no se quedó en su habitación. Todavía estaba sentada en el sofá de abajo. Cuando Murong Wei bajó las escaleras, vio a su wikinis jugando Fight the Landlord con Kujan. Se detuvo junto a los escalones. Por lo que parecía, realmente no podía imaginar cuán poderoso era el su wikinis de aspecto inofensivo. Era posible. Todavía quería saber de dónde procedía su poción de alto nivel, pero ahora tenía que ir corriendo a la Asociación Internacional. Además, había otros presentes, así que no preguntó más. Ella solo sonrió. Anteriormente, todavía le preocupaba que su wikinis tuviera muchos problemas al permanecer al lado de Yu Shijin. Ahora que lo pensaba, no había necesidad. El solo hecho de que ella pudiera producir una cantidad tan grande de pociones ya no era algo que una persona común pudiera hacer. Voy a la Asociación Internacional ahora. No corras por Green City. El viejo va a estar aquí pronto. A Murong Wei le preocupaba que su wikinis estuviera solo aquí. Solo lo abriría cuando Wawang Sun regresara. Con eso, se fue. Su wikin y el resto lo enviaron a la puerta. Fueron a la base militar a buscar al jefe de detectives, pero no estaba. El grupo de personas solo podía regresar y echar un vistazo. Vieron a Suya y al resto caminando hacia la base militar. Solo Suya, el jefe de distrito Su y sus compañeros de clase estaban allí. Tong Yevan no estaba cerca. Cuando los dos bandos se encontraron, ninguno quiso ceder el paso primero. A su wikinis no le importaba este asunto. Movió los pies y quiso dejar paso. En este momento, la chica al lado de Suya habló. Date prisa y hazte a un lado. ¿Sabes quién es? Es Missy se apresura a encontrarse con el capitán del Área 1. ¿Puedes ser responsable de retrasarla? Su voz no era suave, y las personas que custodiaban la puerta la escucharon. Uno de ellos no pudo evitar mirar por encima. La persona que custodiaba la puerta era alguien de la base militar de Green City. Había recibido la noticia ese día y estaba algo temeroso por la orden de Missy. Al escuchar las palabras de la niña, él y sus subordinados se volvieron para mirar a Suya. Naturalmente, la reconocieron como la persona que vino ayer. Su mirada estaba bien, pero todos los demás la miraban con respeto. La gente del Área 1 envió un mensaje diciendo que el objetivo de sus órdenes no debería ser la gente común. Fueron muy claros al respecto, especialmente aquellos que habían visto los resultados del Área 1 antes. Esas personas fueron aún más claras al respecto. Por lo tanto, miró a Suya con aún más respeto. Como soldados, respetaban a los fuertes. Al ver sus miradas, Suya miró a la chica a su lado. Está bien, hablas demasiado. La persona a su lado era la compañera de clase de Suya. Tenía una buena relación con Suya y sabía que su wikings conocía al detective jefe y al resto. Sin embargo, no pudo soportar la expresión indiferente de su wikings y defendió a Suya. Señorita Su, ¿de qué tiene miedo? Eres esa respetada Missy. Este asunto no es un secreto. Es algo con lo que la gente común puede compararse. Mira a su wikings. ¿Todavía crees que alguien puede intimidarte? Su wikings. Yu Xiangyan y Kuyan finalmente entendieron. Yu Xiangyan frunció el ceño y señaló a Suya. Espera, ¿quién dijiste que era, señorita? ¿Escuchó mal? Capítulo 468 Se inteligente. Capítulo 468 Se inteligente. La chica que estaba al lado de Suya inmediatamente levantó la barbilla. La gente del área aún no solo vino por nuestro yaya. Si nuestro yaya no te salvó, ¿crees que aún puedes sobrevivir? ¿Hubieras muerte en esas residencias Su? Al escuchar esto, la gente del ejército inmediatamente le dijo a Su wikings y al resto, señorita Su, es así. Previamente hemos recibido noticias de que tenemos que obedecer las órdenes de Missy. Sin embargo, nunca vio a esta misteriosa Missy. No fue fácil conocerla hoy. No pudo evitar echar otro vistazo a Su ya. Tenía un rostro delicado y bonito y no parecía una persona formidable. Sin embargo, no juzgarían un libro por su portada. Miraron al jefe de detectives, al vicejefe de detectives y al resto, incluido a Yu Xiangyan. Todos ellos parecían descuidados. Sin embargo, su habilidad de combate no era algo con lo que la gente común pudiera compararse. Por lo tanto, nunca volverían a juzgar un libro por su portada. Aunque, en la superficie, Su ya no quería que sus compañeros de clase dijeran nada. En realidad estaba muy contenta consigo misma. En los últimos dos días, de hecho se había vuelto arrogante. Incluso Tangyuan, que no le había prestado mucha atención en el pasado, ahora no la trataría tan en serio. Los superiores de su padre también hacían llamadas de vez en cuando. Incluso el comandante en jefe quien solo podía ver por televisión le había hecho una videollamada. Sin embargo, las pestañas de Su ya eran diferentes. En cuanto a Su y King, sabía que la otra parte era de una familia rica en Green City. En cuanto a por qué conocía a todas estas personas, Su ya y el jefe de distrito se investigaron un poco y recordaron la identidad de Su y King como miembro de la familia rica número uno en Green City. Quizás la mayoría de los orígenes de la base militar estaban relacionados con la familia Su. Veo, Kuyan miró pensativamente a Su ya. ¿Conoces al detective jefe y al resto? Según la impresión de Kuyan, solo las personas de la Asociación Internacional llamarían a Su y King Missy. Ahora que otra Missy apareció de repente, la hizo sentir un poco extraña. Este Su ya parecía una persona común. El cerebro de Su ya parecía normal, similar al suyo. ¿Había algo malo con las personas en el Área 1 que la estaban escuchando? Está bien, Su ya sonrió humildemente. Su y King se tocó la barbilla y miró seriamente a Su ya. Empezó a dudar del juicio del detective jefe y del resto. ¿Estás seguro de que hay una persona así en el Área 1? Ya ya, ¿por qué estás siendo humilde? La chica al lado de Su ya vio a Kuyan y a esas personas mirando. Es cierto, solo un mensaje tuyo hizo que la gente del Área 1 viniera. Si no fuera por ellos, estas personas habrían muerto en esas residencias Su. Así es, yo también escuché sobre eso. La gente de la base militar se puso seria. Tengo que agradecer a la señorita Su por salvar Green City. En los últimos dos días, a través de la publicidad del jefe de distrito Su, casi todos sabían que todo se debía a Su ya. P. F. F. T. Su y King se había estado preguntando por qué Su ya dijo eso. Así que fue por ese mensaje. Metió las manos en los bolsillos y frunció los labios ligeramente. Ese día, casualmente tomó el teléfono de Su ya y envió un mensaje al detective jefe. No quería exponer su posición a través del mensaje, pero no esperaba que sucediera tal cosa. ¿Qué te ríes? Al escuchar la sonrisa de Su ya frunció el ceño ligeramente. No, es solo. Su ya y King miró de reojo con ojos claros. Entonces, tengo que agradecerte por salvarme la vida. Su ya asintió. Dado que eres tan sensato, no dejaré que el detective jefe y el resto te apunten. No te preocupes. Capítulo 469. ¿Por qué está aquí? Capítulo 469. ¿Por qué está aquí? Al escuchar las palabras de Su ya, Kuyang, Guli, los dos miraban a Su ya sin palabras. A dejar de ir el detective jefe a su wey King. Esto fue una broma. Incluso si el detective jefe tuviera cien agallas, no se atrevería a tocar a Su wey King. ¿Cómo podría dejar ir a su wey King? ¿De dónde sacó Su ya su confianza? Kuyang estaba a punto de hablar cuando la voz de Tang Shun vino desde atrás. Su ya. ¿Qué están haciendo aquí? Estamos aquí para buscar al señor detective jefe. Su ya vio a Tong Yevang y se rió entre dientes. Luego miró a Su wey King confundida. Pero no esperaba encontrarme con alguien familiar aquí. Además, ¿se puede permitir que la gente común se presente aquí? A la gente común no se le permitía venir a los terrenos militares. Tong Yevang miró a Su wey King y el resto. Sabía que Su wey King y el resto estaban familiarizados con el detective jefe y Lin Yun, por lo que preguntó, ¿son ustedes del ejército? De lo contrario, ¿cómo sabrían acercar de este lugar? Su wey King negó con la cabeza y respondió, no. Tong Yevang pensó que recibiría una respuesta afirmativa, pero no esperaba que su wey King dijera eso. No sabía cómo continuar y estaba atónito. ¿Puedes dejar entrar a la gente común aquí? Su ya se volvió para mirar a la gente de la base militar. Esa persona se quedó atónita por un momento antes de decir. El joven maestro Chu dijo que, en Green City, la señorita Su y el resto pueden ir a donde quieran. Su ya frunció el ceño y quiso decir algo. Sin embargo, antes de que pudiera terminar la oración, Tong Yevang le interrumpió. Muy bien, mi abuelo está hablando con el capitán. Me pidió que te trajera. Al escuchar las palabras de Tong Yevang, Su ya ignoró a su wey King y el resto y se fue con Tong Yevang. Después de que los dos se fueron, Ku Yan se acarició la barbilla pensativamente. King King, ¿qué clase de señorita es esta? ¿Por qué no he escuchado al detective jefe y al resto mencionarla antes? Su wey King entró y sonrió. Fue un error. ¿Qué quieres decir? Ku Yan preguntó con curiosidad. Anteriormente, envió un mensaje al detective jefe usando el teléfono de Su ya. El detective jefe probablemente respondió con un mensaje más tarde. Su wey King se rió entre dientes. A ella no le importaba mucho esto. Maldición. Ku Yan hizo un puchero. Yo sabía que algo estaba mal. Así que Missy sigues siendo tú, ¿verdad? En la asociación internacional, Ku Yan ya estaba acostumbrado a escuchar a otros llamar a su wey King Missy. Ahora que de repente cambiaron su nombre, Ku Yan sintió que se estaba volviendo loca. Estaban entrando. Las palabras de Ku Yan fueron escuchadas por la persona de la capital. No pudo evitar mirar a su wey King con los ojos entrecerrados. ¿Qué es esto? ¿Cómo te atreves a llamar a Missy? ¿Sabes quién es Missy? Su rostro estaba lleno de disgusto. Mayor General San. Esto es un malentendido. El personal militar inmediatamente se adelantó y le sonrió al Mayor General San. Nuestra señorita Su es la verdadera jefa aquí. Siempre la han llamado Missy. La persona de la base militar sabía que su wey King tenía una relación profunda con Chu Suning e inmediatamente los cubrió. Incluso les dio una mirada para decirles que se fueran rápidamente. Su wey King no se fue y solo se quedó lejos. Entre cerró los ojos al hombre que estaba al lado del Mayor General San. Ku Yan y Guli intercambiaron miradas. ¿San Ming Xi? ¿Por qué él está aquí? Ese Mayor General Son de la capital vio que su wey King todavía lo miraba. Dijo disgustado. No tienes permitido usar las cosas de Missy en el futuro. ¿Lo entiendes? Capítulo 470. Sin título. Capítulo 470. Sin título. Su wey King mantuvo la mano en el bolsillo por un momento. Al siguiente, agarró la mano que el Mayor General San le señalaba y la arrojó al suelo. Luego se inclinó ligeramente y miró a la persona en el suelo. Ella dijo con calma. ¿No te enseñe tu madre a no señalar a los demás? El rostro del Mayor General San se puso rojo mientras miraba a su wey King. Solo espera. Su wey King se puso de pie y aplaudió antes de reírse. MMM. Puedes buscarme en cualquier momento. Con eso, ella siguió caminando. San Ming Xi había estado de pie a un lado todo el tiempo. Nunca esperó ver a su wey King y en este momento, y una expresión complicada apareció en su rostro. No había escuchado ninguna noticia sobre su wey King durante el último año y nunca esperó verla aquí. Su wey King. ¿Cómo entraste aquí? Los ojos de San Ming Xi estaban llenos de dudas. Esta era un área restringida. Por lo general, las personas sin títulos no podrían ingresar. Su wey King no miró a San Ming Xi y no tenía intención de responder. Sin embargo, a San Ming Xi no parecía importarle. Ya no parecía tan desanimado como antes. Mira a su wey King y suspiró. Su wey King, déjame decirte. Este Mayor General San no es una persona común. Procedía de la capital, y su identidad no es sencilla. Porque no te disculpas con él, si no, usted, como mazán, podría tener que abandonar Green City. Te acabo de dar un recordatorio. Toma por hecho que te he defraudado anteriormente. Con eso, siguió adelante y ayudó al Mayor General San a levantarse. Ya no quería discutir con su wey King sobre lo que sucedió anteriormente. Estaba desanimado y lo lamentaba. Sin embargo, fue bueno que conocía a un benefactor que lo llevó a un camino diferente al de la gente común. San Ming Xi, podría ir a la Asociación Internacional en el futuro, no como hombre de negocios. A sus ojos, su wey King ya era una persona completamente diferente a él. Ahora tenía mejores antecedentes que quedarse en Green City o ir a la Asociación Internacional para ser empresario. Ku Yan y Guli se miraron. Ku Yan chasqueó los labios. ¿San Ming Xi ha dado vuelta a la página? Por otra parte, no me gusta su tono. Su wey King volvió a sacar su teléfono y miró el mensaje de Yu Xi Jin. A ella no le importaba mucho San Ming Xi. ¿Que el Mayor General San quería vengarse? Claro, mientras él no tuviera miedo a la muerte y fuera la Asociación Internacional, ella lo acompañaría en cualquier momento. Mientras tanto, el detective jefe y el comandante Tony estaban estudiando los límites de Green City. ¿Puedo enviar estos equipos? El detective jefe miró el mapa sobre la mesa y asintió. Pero, el comandante Tony fue muy bueno en el manejo del detective jefe. Al verlo girar, no pudo evitar mirarlo fijamente. Pero, ¿qué, señor detective jefe? El detective jefe llamó a la mesa. La frontera de Green City no estaba lo suficientemente caliente. Según vos, más y más personas vendrían a Green City en el futuro. Obviamente, solo a Nona y Land y a Polo apenas podían mantener Green City. Sin embargo, no pudo contactar a Polo y al resto. Parecía que ahora solo podía buscar a la señorita Su. Pensando hasta este punto, dijo, Tengo algo que confirmar con Missy. Esperando a Suya, al escuchar las solemnas palabras del jefe de detectives, el comandante Tony se sorprendió. Era como si nunca hubiera esperado a que Suya ocupara un lugar tan alto en los corazones del detective jefe y la pandilla. En su corazón, elevó silenciosamente el estado de la familia a su otro nivel. Por lo tanto, inmediatamente dijo, Señor detective jefe, no se preocupe. Me pondré en contacto con Missy de inmediato. Ya había recibido el mensaje de Tony Syevan. Ya están aquí. En ese momento, Tony Syevan sacó a Suya fuera para buscar audiencia. El detective jefe entrecerró los ojos. ¿Su vikinga había llegado en este momento? En su impresión, este no era el estilo de su vikinga en absoluto. Señor, al ver que Suya ya había llegado, el comandante Tony se puso de pie y dijo respetuosamente, Señorita, está aquí. Suya sonrió. Viejo comandante, no llegó tarde, ¿verdad? El comandante Tony no se atrevió a decirle nada a Suya. Inmediatamente dijo, No es tarde. Llegaste justo a tiempo. El señor detective jefe lo está buscando. Con eso, mira al detective jefe. Señor detective jefe, Missy está aquí. El detective jefe realmente pensó que su vikinga estaba aquí, por lo que siguió mirando hacia afuera de la puerta, esperando que su vikinga viniera. Nunca esperó ver a Suya. Estaba un poco indiferente cuando escuchó al comandante Tony dirigirse a Suya como Missy. ¿Se estaba dirigiendo realmente el comandante Tony a Suya como señorita? No habló de inmediato y solo miró a Suya con frialdad. ¿Dijiste que eres Missy? Capítulo 471, es la señorita Su. Capítulo 471, es la señorita Su. Esta no era la primera vez que Suya se encontraba con el detective jefe, pero todavía se sentía nerviosa. Inmediatamente se estabilizó. Señor detective jefe, ¿puedo saber por qué me busca? Se sintió extraña. ¿No lo dijeron el jefe de detectives y los demás? Porque le estaba preguntando eso ahora, señorita, ¿verdad? Esta fue la primera vez que el detective jefe se encontró con una situación así. Alguien dijo que ella era Missy. Todos en la asociación internacional sabían que este era el apodo exclusivo de su viking. Levantó las cejas. ¿Sabes por qué te llamé? Definitivamente seré capaz de hacer cualquier cosa. La confianza de Suya aumentó. Sintió que, dado que podía llamar a las personas del Área 1 con solo un mensaje, otra información definitivamente no sería un problema. El comandante Tony y yo estamos discutiendo el tema de las armas de fuego en las fronteras de Green City. El detective jefe miró a Suya y sonrió. Señorita, ¿tiene alguna solución? El tema de las armas candentes. Suya estaba tónito. ¿No era esto lo que querían resolver? ¿Qué podría hacer ella? Conozco al joven maestro Nin. Suya frunció los labios y miró al detective jefe con vacilación. La hermana del joven maestro Nin fue mi primera compañera de clase. Capitán, debe saber que la familia Nin es experta en armas de fuego militares en la capital. Con su ayuda, no debería ser un problema. Los ojos de Suya se iluminaron. Anteriormente, el jefe de distrito Su también había dicho que la familia Nin en la capital también había enviado personas a la familia Su. Por lo tanto, Suya sintió que no era difícil. Además, ninguna familia se negaría a hacerse amiga del Área 1. El detective jefe pensó que Suya no diría nada. Cuando escuchó las palabras de Suya, casi se rió carcajadas. La familia Nin, él sabía esto. Cuando estaban en Green City, su viking casi corta su ruta de escape. Si no fuera por Yu Shijin, pensó que la familia Nin ya no existiría en la capital. Suya realmente iba a buscar a la familia Nin. El comandante Tony sintió que había algo mal en el tono del detective jefe. Mira a Suya burlonamente e inmediatamente dijo, Señor detective jefe, ¿hay algún problema? ¿No nos enviaste un mensaje para escuchar a Missy? Sí, envié este mensaje. El detective jefe asintió. ¿No fue así? El comandante Tony todavía quería hablar. Sin embargo, el detective jefe lo interrumpió. Pero, ¿por qué crees que ella es la señorita de la que hablo? Suya, ¿verdad? Has leído la información. Anteriormente eras un miembro de repuesto del área 1, pero ¿sabes por qué fuiste eliminado? Fue porque tu mentalidad era inestable. ¿Sabes por qué busqué a Missy? Porque tiene un montón de grandes amigos internacionales. La familia Nin que mencionaste ni siquiera es carne de cañón entre sus amigos. El arma candente que quiero es un arma candente que pueda competir con los cultivadores. Siempre y cuando esté por encima del nivel 2. De hecho, sintió que ella era Samy Si en el momento en que vio el mensaje. Ella era bastante arrogante. No sabía ya qué clase de persona era. En comparación con el generalmente discreto Sui King, estaban en un nivel completamente diferente. El comandante Tong y Tong Yevan intercambiaron miradas. Sabían que algo debía haber salido mal. Especialmente cuando escucharon al detective jefe mencionar armas que son al menos de nivel 2 y superiores. Especialmente cuando la familia Nin ni siquiera se consideraba carne de cañón. Si fuera alguien más quien dijera esto, definitivamente se burlarían. Sin embargo, fue el detective jefe quien lo hizo. No tenían manera de refutarlo. En este momento, el detective jefe ya había recibido el mensaje de Sui King. Él sonrió. El mensaje de Missy ya ha sido enviado. Nuestra arma llegará pronto. Tong Yevan y el comandante Tong quedaron atónitos. El jefe de detective se envió inmediatamente el informe a los dos. El comandante Tong no vio el contenido y solo vio las palabras Asociación Internacional. Sus pupilas se contrajeron. Señor, detective jefe, ¿quién es la señorita de la que habla? ¿Es ella de Ciudad Verde? De hecho, vino a la Asociación Internacional para cubrir la barra de acero. El comandante Tong no era una persona ordinaria. Naturalmente, conocía la oficina de gestión de la Asociación Internacional. Por lo tanto, cuando vio esta barra de acero, su rostro se llenó de conmoción. El jefe de detectives miró hacia abajo y se dio cuenta de que había tomado el papel equivocado. Lentamente cambió otro y dijo casualmente, tome el equivocado. Este es el pase de acceso que Missy quería de la Isla Desconocida. ¿Es este? ¿Isla Desconocida? ¿Qué era esto? El comandante Tong sintió que su cerebro ya no era suficiente para comprenderlos. En cuanto a Missy, por supuesto, ella pertenece a Green City. De lo contrario, ella no se preocuparía por este asunto. El jefe de detectives tomó otra hoja de papel y la arrojó sobre la mesa. ¿Ella es de Green City? ¿Puedo saber quién es ella? El comandante Tong pensó que debía ser de alguna familia misteriosa en Green City. También estaba secretamente sorprendido. No esperaba que una pequeña ciudad verde tuviera talentos ocultos. ¿Quién es? El detective jefe sonrió. Ustedes la han conocido antes. ¿No es la señorita Sue? Sin embargo, ella siempre ha mantenido un perfil bajo. Frente a la gente común, en realidad no quiere que la llamemos Missy, así que normalmente la llamo Missy. Hablando de eso, cuando llegó por primera vez a Green City, ya había llevado a esas personas de la familia Sue a la Isla Desconocida. Pero parece que ustedes no saben, solo cuando escuchó esto, Tong llevando de repente levantó la cabeza y miró al detective jefe. Su rostro también estaba lleno de sorpresa. Capítulo 472. ¿Tienes cara? Capítulo 472. ¿Tienes cara? Señorita Sue, Tong llevando y el comandante Tong sabían que la señorita Sue mencionada por el detective jefe podría ser su viking. En este momento, el detective jefe realmente lo dijo. Tong llevando sabía que no había ningún error. No había necesidad de que el jefe de detectives les mintiera sobre esto. Al mismo tiempo, Tong llevando también recordó el momento en que él y sus subordinados se desmayaron dos veces camino a las residencias Sue. En ese momento, todavía pensaba que su viking y la pandilla buscaban la muerte. Sin embargo, nunca esperó que su viking y la pandilla fueran quienes expulsaran a esas personas de las residencias Sue. Nunca esperó, que su viking y la pandilla, que parecían tan comunes, en realidad tuvieran un trasfondo tan poderoso. Personas de la Asociación Internacional también estuvieron en contacto con ellos, y ese mensaje. El detective jefe miró a Sue ya, cuyo rostro ya estaba rojo. Él se rió. Ese día, Missy nos envió un mensaje cuando tomó el teléfono de la señorita Sue. También era para no alertar al enemigo. Si esas personas supieran que Missy vino a Green City, definitivamente tendrían tiempo para escapar. Por lo tanto, tomó prestado el teléfono de la señorita Sue y se preparó para acabar con todos. Nuestra intención original era ordenarles que escucharan a Missy. Sin embargo, incluso si a Missy no le importan ustedes, no esperábamos que sucediera un malentendido tan grande. Sue ya ya no podía soportar escuchar. Bajo la cabeza, sus orejas se pusieron rojas, no sólo por las palabras del jefe de detectives, sino también porque recordó el tono que usó cuando habló sobre Sue Wiking en el camino. Sin embargo, no era Sue Wiking de la familia Sue, ella era sólo una comerciante en Green City. ¿Cómo se transformó de repente en esa formidable Missy? Mientras Sue ya pensaba en ello, mira al suelo y deseó poder encontrar un agujero para esconderse. El jefe de detectives no se moleste en hablar con ellos porque llegó la llamada de Apolo. El jefe de detectives sacó su dispositivo de comunicación negro y respondió a la llamada. Tengo algo puesto. Primero vayan a buscar al viejo maestro Chu. El comandante Tong se fue tarpemente. Sólo Tong y Evan y Sue ya vieron el walkie talkie en manos del detective jefe. Sus rostros cambiaron. Naturalmente, reconocieron que era el mismo transtector que Sue Wiking había usado en el camino anteriormente. En ese momento, Sue ya y el resto incluso se burlaron del teléfono celular de Sue Wiking por ser anticuado. Ahora que lo pensaron, ni siquiera podían hacer una llamada desde sus teléfonos celulares en ese entonces, pero Sue Wiking sí podía hacerlo. Ese no debe haber sido un tiempo ordinario. Tong y Evan era una persona que no podía ocultar nada. Pregunto lo que le vino a la mente. Si no preguntaba, sentiría que su mente estaba a punto de explotar. Detective jefe, ¿qué tipo de teléfono está usando? ¿Estás hablando de esto? El detective jefe tenía una buena impresión de Tong y Evan. Además, esto no era ningún secreto, así que explicó. Es el dispositivo de comunicación de la Asociación Internacional. Si puede escalar en línea en el futuro y convertirse en el capitán de la Asociación Internacional, naturalmente sabrá para qué puede usar esto. El dispositivo de comunicación de la Asociación Internacional. Tong y Evan y Sue ya se fueron avergonzados. El comandante Tong estaba muy emocionado. De repente vio que su nieto no le dijo ni una palabra a Sue ya, por lo que suspiró. Ustedes dos son árboles jóvenes, pero hice una suposición equivocada sobre el asunto de hoy, porque ustedes dos se ven así. Tong y Evan sonrió amargamente y no habló. ¿Qué podría decir? Más aún con Sun ya. Podría decir que previamente había despreciado el viejo teléfono celular de su Wiking. Ahora, en realidad era el método de comunicación especial de la Asociación Internacional. Era miope y menospreciaba a los emas. ¿Tenía cara de decir algo? Capítulo 473. La Asociación Internacional. Capítulo 473. La Asociación Internacional. El grupo de personas ya había caminado hacia la puerta y vio al mayor general Sun y al resto esperándolos. Era obvio que se conocían. Comandante Tong, Tong Yuan, Sun ya. El mayor general Sun inmediatamente sonrió cuando los vio a los tres. Me apresuré bajo el mando del comandante en jefe. Finalmente fijó su mirada en Sun ya. Estoy aquí para apoyar a Missy. Él suspiró. Nunca esperó que Shoya tuviera una relación tan profunda con el Área 1. No solo Sun ya, sino que incluso el comandante Tong se sintió un poco incómodo. El jefe de distrito su también estaba esperando con el mayor general Sun y el resto. Al ver que Shoya no se veía bien ni no hablaba, no pudo evitar sonreír. Ya ya, ¿por qué sigues ahí parado? El mayor general Sun vino especialmente. Muy bien papá, deja de hablar. Shoya dijo con una mala expresión. En los últimos días, su padre había sido el que solo decía a todos los que veía. De lo contrario, ¿por qué tanta gente lo sabría y la avergonzaría tanto? El jefe de distrito su estaba atónito. Hija, ¿qué te pasó? Déjame explicar. Tong Yuan miró a Shoya y dijo, jefe de distrito su, todos estamos equivocados. La gente del Área 1 no habla en absoluto de la señorita su. Están hablando de otra persona. ¿Qué? ¿No es Yaya? La compañera de clase de antes estaba atónita. Entonces, ¿quién más? Es la señorita su. Tong Yuan respiró hondo. Su, al escuchar esto, el compañero de clase de su ya explotó. ¿Cómo podría ser ella? Joven maestro Tong, escuchó mal. Nunca he visto a esta persona a la Universidad Capital. ¿Cómo podría ser ella? También sabía lo aterradora que había sido esta Missy durante los últimos dos días. Sin embargo, nunca esperó que Tong Yuan le dijera que Missy no era Shoya sino su wiking. ¿Cómo podía creer esto? Acababa de regañar a su wiking en nombre de Sunya. Shoya también recordó que no había tal persona en la Universidad Capital. Ella no pudo evitar burlarse. ¿Quién sabe lo que están haciendo? En este punto, ella dejó escapar un suspiro de alivio. Afortunadamente, había algo que podía hacer mejor que su wiking. De esta manera, no sería demasiado incómodo. El comandante Tong y Tong Yuan también estaban algo desconcertados. Sin mencionar a su wiking. Nunca habían oído hablar de la familia Su. El mayor general Sun finalmente salió de su trance. Su expresión cambió. Espera un minuto. La señorita Su que acabas de mencionar es Missy, señor. Lo dijo el detective jefe. El comandante Tong la sintió. Pero ella ya tiene razón. Algo anda mal con este asunto. Ustedes nunca han oído hablar de la familia Su en la capital, ¿verdad? Incluso si se tratara de la familia de un ermitaño, era imposible que la Universidad de Pekín no hubiera oído hablar de ella. El general de División Sun recordó su conversación con su wiking y miró a Sun Ming Xi con una expresión sombría. Ming Xi, solías ser de Green City. ¿Has oído hablar de algo? Así es. Shoya miró a Sun Ming Xi. Después de todo, te quedaste en Capital University antes y eres de Green City. Deberías saber muy bien si su wiking está en la Universidad Capital, ¿verdad? ¿Has oído hablar de esta persona? En este momento, no solo Shoya, sino incluso Tong Yevan y el comandante Tong no pudieron evitar mirar a Sun Ming Xi. Sun Ming Xi estaba tónito. No sabía a qué se referían con señorita, pero sabía que estaban hablando de su wiking. Ella de hecho no es de la Universidad Capital. Shoya dejó escapar un suspiro de alivio y se burló. Lo sabía. Sin embargo, la siguiente oración de Sun Ming Xi destrozó toda su confianza, porque cuando estaba en sus exámenes de tercer año, fue admitida directamente en Monster University en la Asociación Internacional. Ustedes deberían saber acerca de esta universidad, ¿verdad? El desdén en el rostro de Shoya se congeló. Los demás también contuvieron la respiración y no se atrevieron a decir nada. Capítulo 474. La señorita se engañó a alguien. Capítulo 474. La señorita se engañó a alguien. Las palabras de Sun Ming Xi tomaron a todos por sorpresa. La cara de Shoya se volvió verde, roja y morada. Incluso el comandante Tonga estaba tónito. No pudo evitar sentir que era demasiado estrecho de miras. Acababan de ser dirigidos por Shoya y el resto, pensando que aquellos que no se podían encontrar en la Universidad Capital no eran lo suficientemente sobresalientes. Sin embargo, nunca esperaron que el escenario de su wiking no fuera en el país sino la Asociación Internacional. Incluso si Shoya y ese compañero de clase a su lado aún pudieran aprovechar la oportunidad para criticar a su wiking, ahora no podrían encontrar ninguna mancha negra. La Asociación Internacional y Monster University eran dos mundos completamente diferentes. Espera, dijiste que la señorita su era la señorita de la que estaban hablando. El mayor general Sun de repente salió de su trance y comenzó a sudar frío. Así es, no esperaba que la generación más joven nos superara. El comandante Tonga suspiró. ¿Lo que le pasó? Vi que el rostro del mayor general Sun se ponía pálido. Comandante Tonga, esta vez estoy condenado. Me han hecho daño, muchachos, dijo el mayor general Sun aturdido. Solo le dije que no se aprovechara de la popularidad de Miss y que quería capturarla. Y, Tonga Yaman salió gradualmente de su trance. Al escuchar sus palabras, no pudo evitar fruncir los labios. No puedo hacer nada al respecto. Puedes buscar al joven maestro Nin. Ha interactuado con ella antes. De lo contrario, incluso si a ella no le importa en el futuro, todavía habrá gente ayudándola a torturarte. Al escuchar las palabras de Tonga Yaman, el mayor general Sun sacó su teléfono con los ojos inyectados en sangre y llamó a su anciano. Al final, mira a Suya con saña. ¿Cómo te atreves a hacerte pasar por Missy? ¿No sabes si tienes ese truco bajo la manga? Déjame decirte que si termino esta vez, tu familia Su tampoco lo tendrá fácil. Suya se quedó clavada en el suelo, con la mente aturdida. Solo el comandante Tong miró a San Minxie. ¿Conoces a la señorita Sun? ¿Estás muy familiarizado con ella? Cuando San Minxie vio la reacción del mayor general Sun, pensó que el otro estaba condenado. Sin embargo, no esperaba que el comandante Tong lo viera. Estaba encantado. Sí, nos conocemos desde que éramos jóvenes. El comandante Tong asintió. Entiendo. Por la tarde, Hua Wang Sun finalmente se apresuró. Cuando el detective jefe lo vio, estaba hablando con el viejo maestro Chu. Señor. ¿No? ¿Por qué estás aquí de nuevo? El detective jefe originalmente iba a buscar ese lote de armas de fuego. Cuando lo vio, se quedó un poco atónito. Hua Wang Sun miró hacia atrás y suspiró aliviado cuando no vio a Sui King. Estoy aquí para proteger a King King. Además, siento un aura incómoda a mi alrededor. Si necesitas ayuda, solo dímelo. No se refería a esa gente común. Inesperadamente, el jefe de detectives lo rechazó. Gracias por sus amables intenciones, señor Hua. Sin embargo, no invitó a Hua Wang Sun. Esto hizo que Hua Wang Sun se sintiera un poco extraño. Aunque la prioridad esta vez era proteger a Sui King, no tenía la intención de ignorar a Green City. Después de todo, Ciudad Verde seguía siendo territorio de Yu Xi Jin. En este momento, el viejo maestro Chu de repente recibió la llamada del comandante Tong. Se puso de pie bruscamente. ¿Qué dijiste? ¿Tong Yevan y el resto están desaparecidos? Inmediatamente colgó y miró al detective jefe con ansiedad. Señor, el detective jefe, el comandante Chu dijo que Tong Yevan y el diputado Sun están desaparecidos. Si algo les pasara a estas dos personas en Green City, se habría terminado. Inesperadamente, el detective jefe no estaba ansioso. Dijo con calma, viejo maestro, no se preocupe, estarán bien. En este momento, incluso Hua Wang Sun sintió que había algo mal con la actitud del detective jefe. Frungie el ceño, temeroso de que algo le pasara a Sui King y el resto. ¿Dónde está King King? Aunque sintió que sus acciones en ese entonces fueron bastante tontas, lo más importante ahora era proteger a Sui King. Al escuchar esto, el detective jefe solo sonrió extrañamente. Ella fue a estafar a otros. Al mismo tiempo, en los límites de Green City, un hombre con una túnica negra estaba de pie en el balcón con un teléfono en la mano. Sus ojos estaban fríos. Es solo una pequeña ciudad verde. Ahora que Yu Si Jin no está cerca, ¿a qué temer? El ángel oscuro derecho es demasiado cuidadoso. Está empeorando. Ahora, toda la red de Green City está en mis manos. ¿Cómo no puedo saber si hay algún cambio? En cuanto a esas personas del Área 1 que regresaron, dijo con desdén, son solo un grupo de personas comunes. No puedo hacerle nada a la isla desconocida. Sin embargo, no hay ninguna razón por la que ni siquiera pueda compararme con un montón de gente común. Tony Yaman y el diputado Son estaban atados a una esquina del estudio. Sin embargo, a él no le importaba en absoluto esta gente común. Justo cuando estaba pensando en eso, alguien de repente entró corriendo desde afuera de la puerta. Él frunció el ceño y estaba a punto de reprenderla cuando esa persona dijo presa del pánico. Jefe, jefe, acaba de recibir noticias de que no solo la gente del Área 1 está en Green City, sino también, la señorita Su. El teléfono del hombre de túnica negra cayó al suelo. Espera un minuto, ¿no es esa misión extraña? ¿Su ya? ¿Cómo? ¿Cómo se convirtió en ella? Señorita Su. Estas dos palabras se habían convertido en la pesadilla de todos. Incluso si se atrevieran a provocar a Yu Si Jin, no estaban dispuestos a provocar a Su We King. Ella era simplemente una lunática. Sin embargo, su subordinado no respondió. Ella solo miró detrás de él. El hombre de túnica negra parecía haberse dado cuenta de algo y volvió la cabeza con rigidez. Su We King, que estaba sentada junto a la ventana, también inclinó levemente la cabeza y le sonrió fríamente al hombre vestido de negro. Su mirada hacía que uno sintiera una frialdad infinita. Capítulo 475, ¿has visto suficiente? Capítulo 475, ¿has visto suficiente? Tú, tú, tú. El hombre vestido de negro se quedó sin palabras. Cada palabra estaba temblando. Su We King simplemente extendió la mano y saltó desde el alféizar de la ventana. Sus ojos eran claros. ¿Alguien de los ángeles oscuros? Al verla así, la expresión del hombre vestido de negro se suavizó un poco. El arma en su mano tembló. Así es. Eres We King, ¿verdad? Déjame decirte que tu abuelo todavía está en nuestras manos. Si quieres que tu abuelo viva. Su We King aguzó el oído y no se moleste en hablar con estas personas. Ella solo levantó la pierna. Estallido. Su arma voló por los aires. Una de sus manos agarró su cuello y mientras la otra atrapó el arma en el aire. El cuerpo del hombre vestido de negro tembló. Nunca esperó que su We King hiciera un movimiento. Su We King solo entrecerró los ojos hacia él. Sus ojos eran solemnes y fríos. Después de un largo rato, dijo con calma, ¿usará mi abuelo para amenazarme? ¿No sabes que tu jefe me tiene miedo y no se atreve a hacerle nada a mi abuelo? Si no fuera por su We King pellizcándole el cuello, el hombre de túnica negra se habría derrumbado en el suelo. Su We King arrojó el arma sobre la mesa y tomó el teléfono del hombre vestido de negro para hacer una llamada. La llamada se conectó y todos solo podían escuchar la voz aterradora de su We King. Te dije que no tocaras a mi familia. No toques a mi familia. No me escuchaste. Tong Yaban y algunos otros estaban atados en la esquina. Cuando vieron a su We King, sus ojos se congelaron. Joven maestro Tong, ¿por qué está aquí la señorita Sun? La mirada de Tong Yaban nunca dejó a su We King. Vieron cómo su We King hablaba solo tres oraciones de principio a fin y fácilmente sometió al aterrador líder en sus ojos. Tong Yaban usó en silencio el cuchillo que su We King le dio una patada para cortar su propia cordarida antes de salvar a los demás. En ese momento, a través de la ventana, escucharon el sonido de un helicóptero en lo alto. Tong Yaban miró por la ventana e instantáneamente reconoció que no era su helicóptero militar. Su expresión cambió. Señorita Su, llevémoslos primero. No es demasiado tarde para tratar con ellos entonces. Su gente está aquí. Al escuchar esto, el diputado Sun también se puso de pie con una expresión seria. Cuando vio la cola del avión no muy lejos, sus pupilas se contrajeron y su rostro reveló con moción. Ese es un avión de combate de nivel 3. Cielos, ¿cómo puede existir tal cosa en Green City? Y son tres. Una vez fue miembro del ejército que protegía al comandante en jefe. Tuvo suerte de haber visto un avión de combate así. Pertenecía al comandante en jefe del país M en ese momento. Incluso su comandante en jefe estaba muy envidioso. Sin embargo, nunca espero ver algo así aquí. Además, había más de uno. ¿Cómo fue esto posible? Señorita Su, joven maestro Tong, vamos. El diputado Sun, que había visto lo poderosa que era esta cosa, tuvo un gran cambio de expresión. Solo el comandante en jefe del país M tiene tal cosa. Un disparo puede volar una cadena montañosa. Es precisamente por esto que incluso los 10 mejores asesinos en el ranking internacional no pueden hacerle nada al comandante en jefe del país M. Apresurémonos y evacuemos a la multitud. La gente siempre había tenido miedo de esas cosas. El rostro de Tong Yevans se puso serio. Todos eran del país CTI. Por lo general, solo veían armas ordinarias. Esta fue la primera vez que vieron un arma tan poderosa. Era aterrador para lo desconocido, especialmente con la descripción del diputado Sun. Señorita Su, sé que hay un pasadizo secreto debajo. Recorrámoslo. Al ver que Sui King todavía estaba parada allí y con una expresión sin cambios, el diputado Sun pensó que Sui King no sabía cuán aterrador era este avión de combate. Sin embargo, no tuvo tiempo de explicar y simplemente arrastró a Sui King escaleras abajo. Sin embargo, él ya no se movió. Se dio la vuelta y vio a Sui King riendo. Luego le dio unas palmaditas en la cara al hombre vestido de negro. ¿Lo llamaste? ¿Para capturarme con tres aviones de combate? En este momento, alguien ya había usado un altavoz para gritarle a Sui King que se rindiera. Sin embargo, no sabían que el hombre de túnica negra solo tenía una expresión de miedo en su rostro. Las personas que querían que el helicóptero se retirara no conocían la voz del hombre vestido de negro, tampoco conocían sus arduos esfuerzos. Siguieron gritando. Si no los sueltas ahora, destruiremos este edificio. Señorita Su, está tónita. Salgamos rápido. La situación será peligrosa si nos demoramos más. Ahora no es el momento de buscar venganza. El diputado Sun habló apresuradamente mientras abría la puerta de la sala de estudio. Mientras tanto, los compañeros de clase de Tong Yevan ya estaban hablando con impaciencia. Joven maestro Tong, ya que ella quiere morir, no nos preocupemos por ella. Déjala morir. Tong Yevan respiró hongle y ordenó, ustedes se van primero. Me iré con la señorita Su. Sin embargo, Sui King todavía no se movió y solo se rió entre dientes. Una persona saltó a la sala de estudio a lo largo de la cuerda. Mira a Sui King y al resto con desdén. ¿Todavía no te vas? Incluso el diputado Sun y el resto no tuvieron tiempo de irse. El grupo de personas abrió mucho los ojos ante la persona que entró. Sus rostros estaban pálidos. Sui King solo se rió entre dientes con calma. El joven al lado de Tong Yevan palideció. Hay algo mal con esta señorita Sun, porque todavía se ríe en ese momento. Esa persona también pensó que Sui King estaba enferma. Sui King simplemente señaló el avión de combate en el cielo y se rió entre dientes. ¿Sabes a quién pertenece el avión de combate? Incluso conseguí que alguien te lo vendiera. ¿Crees que puedes tener éxito si usas mi arma contra mí? Además, Apolo, ya has visto suficiente del programa. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela. Espero les haya gustado. Si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo. Hasta volverlos a leer me despido.